y el republicano, hoy demócrata. El primero, con Hamilton, aspirando a la unidad federal para dar fuerza a la nación. El segundo, con Jefferson, defendiendo la independencia local contra una absorción peligrosa para los estados y para el altivo derecho del individuo. Sabido es también que estos dos elementos, representantes de las fuerzas centrípeta y centrífuga que hacen el equilibrio del sistema, y que tan maravillosamente sirvieron para constituir a la nación sobre sus principios constitucionales, han llegado a borrar sus diferencias cuando el equilibrio federal, definitivamente establecido, las desvaneció como por acción automática, pero la vida de los dos partidos quedó como parte integrante de las instituciones, y se mantienen, a pesar de la evolución que ha venido a confundir sus credos, por mera necesidad de renovación del poder, con miras principalmente personales de sus adeptos, pero en el fondo, y sobre todo, como ruedas indispensables de la maquinaria. Política. Tan necesaria así es la constitución de partidos para la vida constitucional. En 1796 fueron candidatos de ambos partidos Adams y Jefferson, por un sentimiento espontáneo que no hubo menester de declaraciones expresas. Cuatro años después los entonces republicanos, unánimes en la candidatura de Jefferson, no lo estaban respecto a la designación de vicepresidente, y para concertarla, se reunieron los diputados y senadores del partido en la primera asamblea de nominación. Este sistema se continuó sin gran obstáculo hasta 1816, en 1820, el Námenatim Caucus de los Diputados y Senadores, que venía siendo atacado por usurpador del derecho del pueblo, aunque se reunió, no se atrevió a nominar un candidato, y en 1824, el nominado sólo obtuvo tercer lugar en los comicios, lo que acabó de desprestigiar al sistema. Había que cambiarlo, y así, en 1828 la candidatura de Jackson fue recomendada por la legislatura de Tennessee y por asambleas populares, dando origen a que un año antes de la elección siguiente reuniesen convenciones compuestas, para uno y otro partidas, de delegaciones de los estados, y para la misma elección, una convención de jóvenes, aceptando la nominación de los nuevos republicanos nacionales, adoptó diez resoluciones que constituyeron la primera plataforma de partido. En 1836 sólo hubo convención del Partido Demócrata, hasta que en 1840 la hubo de ambas partes y se regularizó el procedimiento. Brice, a quien seguimos en esta relación, añade este precedente se ha seguido en todas las luchas subsecuentes, de tal modo, que las convenciones nacionales nominativas de los grandes partidos son parte hoy de la maquinaria regular política tanto como las reglas que la Constitución prescribe para la elección. El establecimiento del sistema coincide, y la representa, con la completa democratización social de la política en el tiempo de Jackson. 44 años se consumieron y 12 ejercicios electorales que emplearon para llegar a la organización del sistema que prepara a cada partido y lo pone de acuerdo para la campana. Esto en un pueblo sajón que venía preparándose para la vida democrática desde antes de pensar en su independencia. Ya en lo expuesto se ve la complicación del mecanismo, y sólo nos hemos concretado a la elección presidencial, suponiendo formada la convención nominativa. Pero para reunir la convención se necesita un mecanismo preparado en cada partido y cómo hay que elegir, además de los diputados, los funcionarios del Estado, los del Distrito, los del Condado y los de la ciudad, todo lo cual pone en actividad frecuentísima el mecanismo, éste necesita tener un comité permanente en cada localidad y un procedimiento perfectamente definido, consuetudinario, más conocido aún que las leyes electorales de orden público, para que la base de toda elección, y por consiguiente, de toda nominación de candidatos, sea la voluntad de los electores primarios. El Comité Permanente convoca en cada caso a la Asamblea Primaria, que en teoría se compone de todos los ciudadanos aptos para el voto en la más pequeña circunscripción. La primaria elige los candidatos del partido para funcionarios de su propia localidad y nombra delegados para que concurran en su representación a convenciones de circunscripción más amplia y que comprende delegados de varias primarias. Convención ésta de electores secundarios que deben designar candidatos para puestos superiores del Estado. Pero todavía hay más, la convención secundaria tiene, a veces, la tarea de nombrar nuevos delegados a una. Convención terciaria y superior, la Convención Nacional, que hace la nominación de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Considérese la complicación de este mecanismo con todos los detalles que cada etapa requiere, y téngase presente que la tarea principia en la reunión de la Asamblea Primaria, en la cual se discute el derecho de cada concurrente para votar su calidad de miembro del partido, su conducta para con éste en precedentes elecciones, trabajos que dan coyuntura para que comience desde la iniciación el peligro del fraude, del cohecho, de la influencia de los profesionales y el alejamiento de los hombres de buena fe que no. Quieren exponer a juego tal su circunspección. Este sistema no es rigurosamente uniforme en todo el país, pero las modificaciones locales no alteran su esencia. No fue inventado, sino que se formó en medio siglo por experiencias y trabajos de acomodación. No es emanación de la raza, por mucho que las condiciones de ésta ayudaran a su desenvolvimiento, sino derivación de la vitalidad de los partidos. Pero los partidos se iniciaron y se fortalecieron porque había, desde el principio, derecho electoral respetado, campo de acción libre. Por aquí debemos comenzar nosotros. Cuando haya confianza en la libertad electoral, se pensará en ir a los comicios, se irá a ellos. Habrá que reportar los males de los primeros ensayos, que no serán leves. Los partidos se constituirán sobre el modo americano, porque no habrá otro, dada nuestra forma de gobierno, y los partidos descansarán en un mecanismo tan complicado, difícil y expuesto al fraude y a la corrupción, como el de los Estados Unidos. La democracia y el gobierno federal son muy difíciles. Su base fundamental, la elección popular, está muy lejos de responder al sueno de purezas del adolescente y de los pueblos niños. Cuando la libertad en la elección está asegurada, en el sentido de que el poder público no la coarta con persecuciones ni la estorba con influencias decisivas, los ciudadanos van espontáneamente a los comicios, y a poco con creciente interés, pero mediante dos condiciones, que tengan conciencia del objeto del acto, y que supongan un valor real en su voto para el resultado de la elección. Contra ambas condiciones se estableció la Constitución, por respeto a los manuales franceses de democracia, el sufragio universal y el voto indirecto, el primero, porque todos los hijos del país tienen derecho a intervenir en la designación de sus mandatarios, puesto que todos son iguales, y el segundo, porque los ciudadanos mexicanos, con esa universalidad, eran incapaces de elegir bien, y hasta de elegir mal. La comisión proyectista de 57 no había incurrido en tal error, con. El buen sentido que la colocó siempre tan por encima del Congreso en conjunto, terminaba el artículo que expresaba las condiciones de la ciudadanía con este inciso. Desde el año de 1860 en adelante, además de las calidades expresadas, se necesitará la de saber leer y escribir. Pero el diputado Peña y Ramírez se declara en contra del requisito de saber leer y escribir, porque no le parece muy conforme con los principios democráticos, y porque las clases indigentes y menesterosas no tienen ninguna culpa, sino los gobiernos que con tanto descuido han visto la instrucción pública. Arriaga, a quien parece que los continuos ataques de sus mismos correligionarios desde las conferencias de la comisión, habían hecho dudar de su propio criterio, contestó que no encontraba que contestar a las objeciones del preopinante, conferenció con sus compañeros de comisión, y ésta retiró el inciso final del artículo. Así, tan sencilla y brevemente, sin conciencia de la gravedad de la resolución y por unanimidad de votos, el Congreso cerró las puertas a la democracia posible en nombre de la democracia teórica. El gobierno tenía la culpa de que los indigentes no supieran leer y escribir, aquel gobierno que en 35 años de independencia, de revueltas y de penuria no había difundido la instrucción por todas partes, y la exclusión de los analfabetos se veía por la unanimidad de los diputados, no como una medida de orden político, sino como un artículo de código penal que castigaba la ignorancia injustamente. El sufragio no es simplemente un derecho, es una función, y requiere, como tal, condiciones de aptitud que la sociedad tiene el derecho de exigir, porque la función es nada menos que la primordial para la vida ordenada de la República. Es tan función como la del vecino que sirve como jurado, y que dentro de las instituciones libres tiene el derecho de ser inscripto en las listas de los jueces populares, pero que debe reunir, para que la tarea se le confíe, determinadas condiciones que aseguren su idoneidad. El voto no se ejerce en perjuicio del ciudadano, sino a cargo de la suerte del cuerpo social, y sólo un extravío incomprensible de criterio y del sentido común puede haber puesto el derecho de cada hombre, encima de los intereses de la nación para abrumarla, agobiarla y aplastarla. El sufragio universal produce en todos los países la aparición de elementos perturbadores, es decir, de elementos que obstaculizan la expresión genuina de la voluntad consciente en la elección popular, pero en los adelantados, aunque tales. Elementos son perjudiciales, se dominan por la población activamente libre, que está en mayoría, o causan al fin al fin, un mal tolerable. En los Estados Unidos, los negros y los inmigrantes nuevos y pobres son electores que gana el cohecho de los profesionales de la política, o el engaño de los juglares de los comicios, son una minoría, pero ya se señalan como muy peligrosos por todos los tratadistas americanos. En Inglaterra, la influencia de los grandes terratenientes hace elemento perturbador a los arrendatarios y cultivadores. En Francia los son los obreros de las grandes fábricas. Mediante la intervención de los patrones bien juistos, pero estos grupos subordinados no llegan a prevalecer en lo general de la elección y, por lo tanto, son simplemente perturbadores. Para nosotros el 70% de analfabetos no es un elemento perturbador en la expresión de la voluntad del pueblo, sino destructor de la elección misma. Si se exceptúan las ciudades de importancia, que son bien pocas, el resto del país da distritos electorales en que la mayoría es de iletrados que desconocen por completo el sistema de gobierno, y no es aventurado asegurar que, del total de circunscripciones, en una quinta parte el mayor número de los llamados ciudadanos pertenecen a la raza indígena y no tienen, siquiera las nociones de ley, nación, presidente, congreso ni estado. Para que haya la voluntad del pueblo, que es la expresión obligada de todo teorizante conocido, es preciso que cada ciudadano tenga voluntad, y la voluntad es imposible sin el conocimiento del asunto que ha de moverla. En estas condiciones, el 70% de los electores no son sino materia disponible para la violación de la voluntad de los ciudadanos que en realidad la tienen, y como aquellos son, por vicio secular, sumisos y obedientes a la autoridad que de cerca los manda, han sido, sin excepción de lugar ni tiempo, la fuerza de que los gobiernos se han servido para evitar la elección libre y hacerla en provecho de sus propósitos. El arma es de dos filos, cuando la emplea el poder central, somete a los estados, cuando la usa el gobierno local, el federal no cuenta con la opinión de sus partidarios en el estado para equilibrar o rebajar la fuerza agresiva del poder local rebelde. La elección ha estado siempre, con rarísimas excepciones que sólo ocurren durante periodos revolucionarios, en manos del gobierno general o en la del gobernador, pero todavía se invocan hoy las teorías de la democracia para sostener. Este estado vergonzoso y lamentable, y se culpa al poder de emplear tal procedimiento. Sin meditar qué es lo menos malo que puede resultar de la institución absurda, puesto que mucho peor sería para el país que los agitadores codiciosos, siempre de mezquina condición, sustituyeran al poder en el privilegio de hacer y deshacer gobiernos, congresos y tribunales. El principio verdaderamente democrático de sufragio universal, consiste en extender el derecho de voto al mayor número de miembros del cuerpo social, calificados por su aptitud, y sin hacer exclusiones por motivos de nacimiento, condición social o pecuniaria o cualquiera otro que constituya privilegio. ¿Cómo no hay? Signos exteriores que revelen la aptitud electoral y las leyes tienen que dar reglas generales. Se han buscado cualidades que hagan presumir la probabilidad de la aptitud, considerándose dentro de la condición de aptitud, no sólo el conocimiento del acto y su objeto, sino el interés de desempeñarlo bien. En Francia la cultura general y el espíritu democrático han llevado la ley hasta el sufragio de todos los varones. Mayores de edad, el número reducido de analfabetos no puede influir sensiblemente en la elección. En Inglaterra, que hizo elecciones durante cinco siglos para llegar en el XIX a su estado democrático actual, se requieren condiciones basadas herida renta, pero esta es tan baja, que el Reino Unido cuenta con cerca de siete millones de electores. En los Estados Unidos, la enmienda constitucional que dio el voto a los negros se considera ya por propios y extraños tratadistas como un error grave que ha de poner a la gran nación bajo la amenaza de peligros muy serios, y desde luego ha impuesto la necesidad, a los políticos del sur, de acudir a juegos de cubiletes para engañar a la gente de color y burlar su derecho de elegir. El requisito de saber leer y escribir no garantiza el conocimiento del acto electoral, pero da probabilidades de él y facilidades de adquirirlo, y de todas maneras alentará a los electores y animará a los políticos la certeza de que la lucha es posible, por la exclusión de la masa ignorante, en quien sólo puede obrar la acción de la fuerza para el desempeño de su función mecánica. Cuando la elección libre y posible de nacimiento a partidos, aunque sean en el fondo personalistas, ellos se encargarán de la enseñanza del elector por medio de publicaciones que no sólo lo pondrán al corriente de la función y su objeto, sino que le llevarán con sus discusiones, aún exageradas y violentas, noticias de sus propósitos, conocimiento de sus medios y la fisonomía de sus hombres. Ninguna calidad restrictiva. Más liberal que ésta a que nos referimos, puesto que puede adquirirse con facilidad y en unos cuantos meses, y si no hay que esperar en pueblo negligente para el derecho político, que cada hombre se proponga aprender a leer y escribir por el afán de ser elector, no es ilusión suponer que el interés de aumentar el número de votos induzca a los partidos a acrecentar el de escuelas de adultos en regiones que les sean adictas. El progreso de la instrucción que en los últimos 20 años ha sido notable, aumentará de día en día el cuerpo elector y ampliará el régimen democrático natural y espontáneamente. Así pasó en Inglaterra con el requisito de la renta, mucho menos. Dependiente de la voluntad del individuo, en el siglo XV, el monto de la renta anual requerida era de 20 chelines, pero el aumento de la riqueza en numerario y el desarrollo de la agricultura y de las industrias rebajaron el valor de la moneda gradual y constantemente, y la renta de 20 chelines fue siendo menos importante y acabó por ser irrisoria, haciendo crecer notablemente el número de los rentistas electores. Aseguran escritores ingleses que los 20 chelines del siglo XV significaba entonces tanto como 80 libras en la actualidad. La expresión sufragio universal es una de tantas hipérboles que el lenguaje político ha inventado con perjuicio. De la sanidad de las democracias, escogió la palabra universal, a falta de otra de mayor amplitud. Y sin embargo, en todos los países se establecen requisitos del elector que no consienten, para el sufragio, el adjetivo menos prometedor de general. Palabras como aquella. Como soberanía de los estados fracciones dentro del estado federal, enferman a los. Pueblos de alucinación, los llevan a los acudimientos desconcertados del delirio y dañan el criterio aún de buena parte de la clase. Directora del país. El sufragio que los principios democráticos implican, no es el sufragio derecho del hombre, atribuido a todos los habitantes, ni a todos los nativos, ni siquiera a todos los varones, ni, por último, a todos los varones mayores de edad, sino el sufragio derecho y función política, garantía de la comunidad, que debe extenderse a todos los que, y sólo a los que tengan el conocimiento de la función bastante para sentir la responsabilidad de ejercerla. A esta condición se acerca en lo posible la restricción de saber leer y escribir, que tiene la ventaja de abrir las puertas de la ciudadanía real a todo el que quiera franquearlas. Esto no es excluir a nadie, ni establecer un sufragio menos universal que el de los pueblos más demócratas. Ociosas parecerán, si no las vieren insensatas, las. Precedentes alegaciones, a cualquiera que sea extraño al medio en que se. Desenvuelven nuestras ideas políticas. Increíble parecerá que sea menester discutir la exclusión de los comicios de hombres que están por su ignorancia, tan incapacitados para el voto como los locos y los idiotas, de hombres que no han entrado en la comunidad de la vida consciente, para quienes no hay época, que no han sentido ninguna evolución, por culpa o sin culpa del gobierno, entre los que hay pueblos enteros que, ignorando el idioma nacional, no se han puesto aún en contacto siquiera con el mundo civilizado, y tienen hoy tanta noción de un gobierno nacional como la. Tuvieron en el siglo XVI de los privilegios de la corona. Y nada, sin embargo, más urgente que la necesidad de esta discusión, porque hombres de gobierno, personas llamadas a ejercer influencia en el orden de las ideas políticas, se declaran aún, o por resabios jacobinos, o por democratismo convencional, o por superchería malévola mantenedores de buena fe del sufragio universal, cuya modificación quieren ver como un atentado a los derechos del pueblo. La democracia no tiene peores enemigos que los hombres de las clases superiores que, cortesanos de los errores del pueblo, adulan las preocupaciones vulgares que son el medio de especulación en aplauso y en obediencia. Así la fe religiosa no tiene más dañoso enemigo que el sacerdote sin conciencia que, para asegurar la fe de los adeptos más humildes, alimenta en vez de combatir las preocupaciones más miserables y predica palabras que no cree, pero que contribuyen a asegurarle la sumisión estúpida que explota. Los verdaderos ciudadanos deben desconfiar de todo hombre público que combata y de todo gobierno que objete la restricción del sufragio. La defensa de la universalidad del voto revela el propósito solapado de excluir a todo el pueblo de los intereses públicos. La sucesión en el supremo poder ha sido el problema capital de la constitución de los pueblos, a contar de los primitivos. Las tribus errantes, los pueblos nómadas, reconocen como jefe al que los guía en la guerra y se consagra con la victoria, vencidos, se someten al mando del jefe vencedor. La sucesión se determina por el asesinato del caudillo o por su derrota en la rebelión atrevida de un grupo conspirador. Y entonces el pueblo tiene por general y rey al asesino o al rebelde que se impone y a quien se aclama por admiración y miedo, y porque su misma acción revela que reúne las condiciones de valor y fiereza que son las que la horda necesita en su capitán. Cuando el jefe alcanza el prestigio, bastante para elevarse sobre sus tribus hasta hacerse ver como de especie superior. Establece la sucesión hereditaria, que es la primera forma de transmisión pacífica del poder. El rebelde, para suplantarlo, lo mata y acaba también con sus hijos. Pero con esto confirma en el sentimiento popular el derecho de sucesión, puesto que hace desaparecer a los herederos para establecer su derecho ya secundario de feroz y fuerte. Más tarde se inician las nacionalidades y los jefes conquistadores y prestigiados ligan su autoridad y su derecho al mando con el principio religioso, que le da un prestigio nuevo y un origen sagrado. La sucesión toma lugar en las leyes del pueblo y comienzan las familias reinantes, las rebeliones no se hacen ya contra un hombre, ni basta la desaparición de los descendientes directos, se necesita derrocar a la dinastía. De todas maneras, la constitución de las sociedades políticas ha entrado en una nueva etapa que vale un progreso importante. La sucesión es legal, el usurpador se acoge a la ley, se ampara con el principio religioso y funda en ambas su propia dinastía. La evolución que se opera después con respecto al poder real hasta llegar a las limitaciones de las modernas monarquías, no importa para el objeto de la sucesión en el jefe supremo, que sigue siendo mera y puramente legal, puesto que no obedece sino a las reglas preestablecidas para encontrar al titular de la corona. En la tercera y última etapa, el poder supremo se confiere por elección popular y periodo determinado. La ley no da reglas para definir a quién toca la sucesión del poder, sino para establecer por quién es y en qué forma debe designarse al sucesor. La sucesión entra en un nuevo periodo que perfecciona el sistema constitucional, conduciéndolo a obtener las ventajas de la renovación y la firmeza que debe dar al jefe del gobierno la opinión pública que lo consagra y ha de sostenerlo. Tal ha sido, en el movimiento general del mundo, la evolución sucesional del poder, y por más que la historia humana cuenta ya muchos siglos, las formas de sucesión se reducen esencialmente a las que caracterizan las tres grandes etapas, la usurpación por la fuerza, la designación por la ley, la elección por el pueblo. Como sucede con todas las clasificaciones generales que proceden de la observación analítica de la historia, no es la expuesta uniforme en todas las épocas ni en todos los pueblos del mundo, si ha de buscarse en casos especiales y pretendiendo encontrar el tipo puro de cada etapa. Hay en la antigüedad pueblos de régimen electivo, pero incompleto y sobre todo pasajero, que se pierde después como para qué. El pueblo excepcional obedezca a la ley necesaria de la evolución progresiva. En los tiempos modernos sucede también con esta lo que con todas las grandes clasificaciones, hay hibridación, como la de los idiomas en las fronteras de los pueblos que los hablan distintos, hay matices, como los de los colores en contacto, por último, hay confusiones que extravían el criterio de análisis, entre las leyes y las prácticas, entre lo supuesto y lo realizado y entre lo accidental y lo permanente. La observación atenta y sin preocupación descubre siempre los caracteres esenciales de la etapa. En los pueblos latinos de América, que no tienen un desenvolvimiento espontáneo, sino que fueron influidos por otros de historia más adelantada y se vieron sujetos a una forma de gobierno anómala, no producto de su propia evolución, el movimiento de avance sufrió perturbaciones que aún persisten, después de haberlos hecho romper la marcha regular de los pueblos tipos de Europa. Durante los siglos del virreinato, no pasaron a la segunda etapa, sino que, anulada su fuerza de crecimiento, permanecieron sin acción evolutiva, y al conquistar su independencia, se encontraron llenos de las ideas más avanzadas de los pueblos transformados, pero faltos del desarrollo armónico que da fuerza y equilibrio a quien ha ejercitado en las luchas normales de la naturaleza todos los músculos del cuerpo y todas las facultades psíquicas. De aquí que las naciones latinas del continente tengan leyes de la última etapa y no hayan salido aún, para la realidad de la sucesión del gobierno, del periodo, de los pueblos primitivos. Apenas si la Argentina, Brasil y Chile, van logrando dar a la transmisión del poder un tipo menos ajustado al de la primera forma, porque los cambios debido a la violencia son en las tres naciones menos frecuentes. Una modificación brusca, y por lo mismo poco digna de confianza, ha mostrado en el Perú la sucesión legítima de los últimos presidentes, no sin ensayos de revuelta que amenacen el orden constitucional. Sólo la pequeña República de Costa Rica, por causas que para nosotros no tienen explicación suficiente, presenta una excepción que no podría tomarse en cuenta sino estudiando a fondo su historia y el procedimiento, íntimo de sus prácticas y costumbres políticas. En cuanto a México, está clara y plenamente en la primera etapa. Para no ir hasta el embrollo de la época de las revoluciones semanarias, tomemos la serie de gobiernos de 55 acá, Santa Ana fue arrojado por la revolución de Ayutla, Comunfort fue derribado por la revolución de Tacubaya, Juárez, atacado por la revolución de la Noria que fracasó, Lerdo de Tejada. Depuesto por la revolución de Tustepec, el general Díaz, depuesto por la revolución del norte. Después de cada revolución triunfante, es presidente de la República el jefe de la rebelión. Mudados los procedimientos por el tiempo que ha corrido de la era cristiana, el hecho es, en el fondo, el mismo que ocurría hace más de 20 siglos en las selvas del norte de Europa. En la sucesión del poder, el pueblo no expresa su voluntad para elegir un nuevo presidente, sino para deponer al que gobierna, y la expresa tomando las armas y batiéndose, una vez obtenida la victoria. La elección es innecesaria, porque no hay más candidato que el jefe del movimiento subversivo. En estos casos la elección es libre de coacción física, precisamente porque nadie tiene libertad moral. El hombre que asume en esos casos el poder, no porque se lo dan, sino porque lo toma, no llega al mando con ideas vivas de democracia ni menos las siente como reglas de gobierno. Los vicios de origen trascienden de continua a la mentalidad y a la conducta, por necesidad que parece lógica y que sólo un espíritu más que superior, excepcional, capaz de infringir las leyes de la naturaleza humana, puede romper. El que derroca a un presidente y se impone en su lugar, no se siente mandatario ni jefe del gobierno, se siente señor de las leyes y jefe de la nación, porque no es natural que sobreponga las teorías jurídicas a la impresión profunda que dejan los hechos de que se deriva su autoridad. Brota de él espontáneamente la Imposición, no tolera obstáculos, le irritan las limitaciones, y como consecuencia, va subordinando a su voluntad todos los elementos que han de intervenir en el manejo de los negocios públicos, y antes de mucho llega, si no comenzó por ella, a una dictadura tanto menos benévola cuanto más resistencia se le opongan. Viene enseguida la perpetuidad, que es la suprema condición de la fuerza dictatorial, y por consiguiente, su necesaria compañía, y con la perpetuidad establecida sin ley la sucesión del poder no puede operarse sino por la violencia. Enos, pues, en el primer periodo de la teoría sucesional, condenados a tener por forma de gobierno la dictadura, y por término de cada dictadura una revolución. No pretendemos negar de un modo absoluto los cargos que se hacen a nuestra raza y a nuestra educación de ser, causa de nuestro estado político deplorable y atrasado. Quizás sea cierto que ponemos en la conquista del poder el mismo ardor exento de escrúpulos que los compañeros de Pizarro ponían en la conquista del oro, obedeciendo a impulsiones hereditarias, pero hay menos. Observación y clemencia en condenarnos sin atenuación, cuando estamos dentro de leyes históricas a que han obedecido durante largas centurias los viejos pueblos de Europa, vamos a llegar a la tercera etapa de la evolución sucesional sin habernos preparado en la segunda. Se nos obligó a forzar la ley de desenvolvimiento gradual, y la violación de las leyes naturales tiene sanciones inevitables y duras. Todo el esfuerzo de los hombres públicos de conciencia patriótica debe consagrarse con lealtad y desinterés a ayudar al movimiento evolutivo para que se realice en la práctica, ya que está operando en las teorías y en el sentimiento público. La perspectiva de la república se presenta en este dilema sencillo y duro, o elección o revolución. Para impedir la perpetuidad en el poder se ha ideado la no reelección del presidente de la república, que es más bien un modo de tranquilizar a los pueblos entreteniéndolos con una esperanza. No hay para qué recurrir a remedios artificiales cuando hay siempre medios naturales para evitar el mal. Pero sobre todo, si la perpetuidad es sólo una consecuencia de la dictadura, y consecuencia forzosa, es inútil querer estorbar los efectos si se dejan vivas y fecundas las causas. El poder fuerte no admite trabas y tiene que romperlas por una necesidad de su propia esencia. Si la prohibición lo permite, se elude, y si no, se rompe. La no reelección llega fatalmente a anularse o se burla por la sucesión ficticia que quizás sea peor, porque es probable que renueve. Codicia sin evitar el cansancio público que alimenta las revoluciones. Si se establece la práctica electoral, la prohibición no sólo es inútil, sino atentatoria. Bajo el régimen de presión ella no tiene por mira prohibir al pueblo que reelija, sino al presidente que se haga reelegir. Hay que ir directamente al origen del mal y hacer efectiva la función del pueblo en la sucesión del poder supremo. Para realizar este fin superior, es preciso tener en cuenta que el derecho electoral es uno sólo, aunque se ejerza en las diversas condiciones que asume el ciudadano, y que lo mismo se viola cuando se estorba la libertad de designar al presidente de la república, que cuando se impone el nombramiento de un regidor municipal. Para que el ciudadano sienta la posesión del derecho, es indispensable que éste sea siempre respetado, y para que una elección sea libre, se requiere que en todas lo sea el elector, y que su derecho haya llegado a ser en él un hábito adquirido en la frecuencia de la práctica constante. La razón capital. ¿Qué hay para considerar la necesidad absoluta para la elección general de presidente? Que los ciudadanos sean libres en las elecciones parciales, es que es absurdo querer que un elector sea digno, libre y viril cada seis años, después de ser humillado cada año en la elección municipal, y cada dos en las elecciones de diputados locales y federales, que sea celoso de su derecho cuando acaece la designación de presidente, después de haber sido sumiso largo tiempo, o de haberse retirado con desdén de las ánforas del fraude. Así, la solución del problema se complica, porque no basta la buena voluntad del gobierno del centro para elevar la situación moral y cívica del elector, sino que es preciso que para ello contribuya la lealtad democrática de los gobiernos locales. Como educación práctica y procedimiento de enseñanza gradual, es evidente que la elección debiera comenzar por ser efectiva en el municipio, extenderse después al distrito electoral del estado, en seguida al distrito para comicios federales, y por último a las elecciones en que ha de resumirse el voto general de la nación. Pero en nuestra historia y en nuestras instituciones todo ha conspirado a impedir la educación del pueblo elector, como por deliberado propósito de perversidad y justamente en nombre de la democracia. Hemos tenido el sufragio universal, que destruye todo sentimiento de legalidad y de verdad, el voto indirecto, que desalienta a los hombres conscientes y desorienta a los que pudieran llegar a serlo, porque no saben el objeto de la elección, las constituciones locales, forzadas a copiar los sistemas de la federal, la siguieron en. Ambos errores, los gobiernos de estado, bajo un perpetuo régimen de dictadura, han el incorruptible, tenido que someterse a la democracia, Terce a la uniformidad que les impide ensayar nuevas fórmulas y probar libertades. El régimen de libertad electoral no es el paraíso soñado por los ilusos. Viene cargado de sus propios inconvenientes y tiene que producir en sus comienzos no sólo agitaciones, violencias e inquietudes, sino los frutos consiguientes a los primeros ensayos. Pero todo hay que sufrirlo sin exasperación y sin impaciencia. Los intereses conservadores de la sociedad tenderán a establecer el poder personal que asegura de pronto el orden. Y sólo cuando la persistencia del sistema libre los persuada de que es inútil combatirlo, se consagrarán a hacerlo propicio para el bien, entonces tomarán la parte principal en la lucha, con sus poderosos elementos, como sucede en todos los países cultos y habituados a la vida democrática. Y sólo cuando ellos equilibren las fuerzas puestas en acción, entrará la república. En la vida regular de los pueblos libres. Capítulo 11 Supremacía del Poder Legislativo. La elección efectiva. Establece el gobierno, pero no lo regula, y justamente en la función armónica de los departamentos que crea la Constitución, está el secreto de la estabilidad del gobierno, gobierno, la garantía de las libertades y la base de la tranquilidad y la prosperidad de la nación. Los pueblos que han pasado ya su infancia política y se han libertado del temor de las usurpaciones, porque tienen el espíritu suficientemente alto para no tolerarlas, entran en el verdadero problema de la organización del gobierno, que consiste en el equilibrio de las fuerzas que lo constituyen, a fin de que no llegue la preponderancia de una a destruir las otras, degenerando en fuerza opresora. Cada uno de esos pueblos ha dado a los complexos problemas de la organización política, la solución a que lo han conducido su historia, su idiosincrasia y sus necesidades, de suerte que, si bien dentro de principios generales comunes que se fundan en la naturaleza humana y que analiza la razón, cada cual ha encontrado la solución especial que ha consagrado en sus leyes y encarnado en sus costumbres. Por esto no hay dos naciones que tengan en la práctica instituciones iguales, no obstante que además de los principios generales comunes, tengan algunos entre sí semejanza de historia y orígenes parecidos, y a pesar de que el comercio de ideas y el estudio de la experiencia extraña haya producido también la imitación recíproca, la antigua clasificación de sistemas que pudo tener valor científico hace cien años, no revela hoy sino la apariencia exterior de los gobiernos, pero engaña respecto a la realidad intrínseca. Hay mayor relación de semejanza entre los gobiernos de la República Norteamericana y el Imperio Alemán que entre las repúblicas de los Estados Unidos y Suiza o entre los imperios de Alemania y de Rusia. La esencia de la clasificación radica en la fuerza y constitución del poder ejecutivo, que es el que conduce y norma la vida interior y exterior de la comunidad, y que varía desde el mando absoluto en Rusia, al equilibrio de poderes norteamericanos y a la anulación casi completa en Suiza. Para hablar sólo del tipo de gobierno en que interviene el elemento popular por medio del sufragio, tipo al que tienden a acomodarse todos los pueblos del mundo, nos atenemos a la gran división de gobiernos parlamentarios, modelo inglés, y el de equilibrio de poderes, modelo norteamericano. El primero se funda en la teoría de que la soberanía nacional reside en la asamblea elegida por el pueblo, cuya voluntad representa exclusivamente, él. Segundo descansa en el principio de la pluralidad de poderes, en quienes delega el pueblo su soberanía, ejecutivo y legislativo, dándoles atribuciones que deben mantener su acción separada y en un equilibrio que garantiza contra la omnipotencia que no debe tener ni el pueblo mismo. Los publicistas europeos atribuyen una gran superioridad al sistema parlamentario que predomina en el viejo continente, pero el gran modelo del tipo americano no les permite condenar ni aún declarar definitivamente inferior el sistema del continente nuevo. A reserva de hablar sobre el parlamentarismo, nos concretamos, para reducirnos a nuestro objeto, al sistema que con referencia a las. República se llama ya presidencial. El sistema presidencial constituye el poder y la soberanía nacionales en sus tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, con atribuciones y limitaciones que aseguran su acción independiente, equilibrada y armoniosa. Los dos primeros representan la voluntad del pueblo y tienen autoridad para interpretarla, para querer en nombre del delegante y determinar según las sugestiones de la nación o según sus propias concepciones que se tienen por concepciones de aquella. En consecuencia, los funcionarios que representen a esos órganos deben necesariamente proceder de la elección popular. El judicial es un órgano de la nación que entra en ciertas elevadas funciones como gran elemento equilibrador, pero limitado a aplicar la ley, expresión ya hecha de la voluntad del pueblo, no puede querer en nombre de éste, porque en la administración de la justicia el mismo pueblo es inferior a la ley y tiene que someterse a ella, por. Consiguiente, para designar a los titulares de esta función, la elección pública no sólo. No es necesaria, sino que no es lógica. En toda constitución de este sistema, lo esencial y delicado está en el equilibrio de los dos poderes que representan la voluntad del pueblo. La teoría del parlamentarismo rechaza precisamente esa doble representación de una voluntad única e indivisible, pero dejando a las concepciones teóricas el escaso valor que en las ciencias prácticas les corresponda hay que reconocer que el hecho de compartir dos órganos distintos la representación de la voluntad del pueblo, crea entre ellos un antagonismo inevitable, y origina la dificultad mayor para mantenerlos constantemente dentro de los límites que están establecidos. Pugnando cada uno por ensanchar su acción a costa del otro, el legislativo propende a convertir el gobierno en anarquía congresional y el ejecutivo a llevarlo a la dictadura, y si no se alcanza ninguno de los extremos, por lo menos el ensanche de uno de los dos. Poder es de forma la constitución que el país ha querido darse y siempre con peligro de. Ir más lejos. El presidente del senado francés reprochó a un miembro de la cámara, interrumpiéndolo con aplauso de sus colegas, porque aludió a la facultad constitucional del ejecutivo para hacer que se reconsidere un proyecto votado por las cámaras. La alusión pareció un desacato a la soberanía de la asamblea, cuando en realidad era el senado el que desacataba la constitución. En Francia, el legislativo ha ganado tanto terreno al ejecutivo, que se desconocen en actos oficiales las facultades legítimas de. Este. En los Estados Unidos, la sucesión de presidentes sin gran carácter hizo vacilar, en concepto de Wilson, el equilibrio constitucional a favor del Congreso, hasta el grado de considerar el distinguido escritor que la nación estaba amenazada de parlamentarismo. Y más tarde, Barthélemy, escribiendo en 1906, después de la administración de McKinley y durante la de Roosevelt, veía, por el contrario, la tendencia ya incontrastable del gobierno americano hacia la influencia personal del titular del Ejecutivo. Cierto es que en los sucesos de 1906 acá, ni el pueblo americano ni el presidente Taft han permitido la confirmación de esta tendencia, que parece no haberse mostrado sino en virtud de especiales circunstancias. Fuera del orden legal. El presidente reúne elementos de fuerza que le dan superioridad en la lucha con el Congreso. Dispone materialmente de la fuerza pública, cuenta con el ejército de empleados que dependen de él, tiene de su parte el interés de los que esperan sus favores y arrastra por lo común las simpatías populares, que sólo en momentos de agitación intensa gana la personalidad colectiva y casi anónima de una asamblea legislativa, pero dentro del orden constitucional, que es el que debemos tomar en cuenta al examinar la formación del gobierno. La superioridad del Congreso es indiscutible por su sola facultad de dictar las leyes a que la nación entera y, el mismo poder ejecutivo tienen que someterse. El peligro, pues, de la invasión que altere la estabilidad de las instituciones, está principalmente en el abuso que el Congreso puede hacer de sus atribuciones legítimas, por más que esto parezca paradójico en nuestro país, porque nunca hemos vivido bajo el régimen constitucional, y por consiguiente, la preponderancia ha estado del lado del Ejecutivo. La completa separación de los dos poderes no aseguraría su equilibrio, les daría una independencia antagónica en que cada cual se esforzaría por llegar al máximo de amplitud y ambos se harían insoportables para los gobernados. Se requiere, por el contrario, que el uno sirva de limitación al otro por una especial intervención en sus actos, y como el Legislativo tiene ya por su función especial el gran medio de dictar leyes para intervenir en la marcha de los negocios públicos, la atención de la ley fundamental se dirige principalmente a armar al Ejecutivo contra las invasiones y los excesos del poder legislador, fuerte por sus facultades, inmune por su irresponsabilidad. Absoluta, audaz por el carácter de representante del pueblo que exclusivamente quiere atribuirse, y apasionado por su Condición de muchedumbre que lo subordina más a las sugestiones oratorias que al valor de los razonamientos. En la forma de gobierno que adoptó la Constitución mexicana, hay un elemento más de complicación y otra fuerza con que contar para el equilibrio del conjunto, la personalidad de los Estados independientes, que les confiere una libertad de acción interior a que se ha dado el nombre impropio de soberanía, que emplearemos nosotros en este especial sentido en gracia de la concisión. Los poderes federales se limitan, por la independencia local, a todo y a sólo lo que ataña a los intereses de la nación, dejando a los gobiernos de las fracciones federales el cuidado y la gestión de los intereses de cada una, que asume para ellos los caracteres de un pueblo autónomo. Una nueva distribución de jurisdicciones viene a agregarse a la que importa y exige la división de poderes, y en esta distribución la ley fundamental busca otra vez los contrapesos que garanticen desde luego la libertad de las entidades federales, pero en el fondo y capitalmente, las libertades todas del pueblo contra el poder absorbente y de eterna propensión al absolutismo. Porque el sistema federal, si fue creado para el fin de conservar sus derechos a las colonias inglesas que formaron la República Norteamericana, resulta en todo caso excelente para reducir el poder del gobierno, con ventajas para la seguridad de las libertades públicas, siempre en peligro ante un poder formidable. La personalidad de los estados se manifiesta en dos formas para limitar la omnipotencia del gobierno nacional. La primera es su independencia interior, que pone fuera de la autoridad de aquel los intereses locales. La segunda es su condición de entidades políticas, que por una parte les da el derecho de constituir una Cámara del Congreso con número de representantes igual, para todos, y por otra les da el de votar como unidades las leyes más altas, las que modifican el Pacto Fundamental de la Nación. La libertad de acción de los estados, como electores de la Cámara federal y como órgano legislativo en puntos constitucionales, depende de su virilidad y su independencia y no puede dar ocasión a conflictos legales. No así su libertad de régimen interior, que puede violarse en leyes o por actos que la invadan o restrinjan. El órgano de equilibrio es para estos casos el Departamento Judicial de la Nación, que sin abandonar las formas del procedimiento propio de la Administración de Justicia, sin declaraciones generales que lo convertirían en el poder omnipotente que se trata de combatir, impide la ejecución de cada acto violatorio, y defiende de toda amenaza la independencia del estado o fracción. Si el equilibrio se rompe por el estado en perjuicio de la jurisdicción federal, el órgano judicial de la Nación lo restablece por el mismo procedimiento, limitado a impedir la simple ejecución de actos aislados. Tal es la coordinación de fuerzas y el mecanismo de equilibrios en que se funda el sistema americano de gobierno, establecido con sencillez y maestría en la Constitución de Filadelfia, la obra, según Gladstone, más admirable que ha producido el entendimiento humano. De ella tomó la nuestra una organización que lograron nuestros constituyentes mejorar en ciertos puntos, pero que resultó profundamente modificada por el criterio bien diferente que sirvió para el trabajo de adaptación. Las modificaciones hechas en ese trabajo dejaron seguro en nuestra organización política el equilibrio que es objeto del sistema presidencial. No, ciertamente. La supresión del Senado lo rompió, tanto por aumentar el poder de la Cámara Unitaria, como por privar a los Estados Unidos de su representación igual en una Asamblea del Poder Legislativo. Establecido el Senado en época posterior, aún quedan en la Ley Suprema errores que en la práctica libre de sus preceptos determinarán conflictos graves entre los poderes, y queda la preponderancia del Legislativo sobre el Ejecutivo, que conducirá a cualquiera de los extremos con que se resuelve la omnipotencia del Congreso, la sumisión del Ejecutivo, que establece la dictadura de una Asamblea, o el golpe de Estado, que entroniza la dictadura del Presidente. Y después de cualquiera de estas dictaduras, otra vez la revolución. Ignoramos todavía cuál será el resultado de nuestra Constitución en pleno ejercicio, porque no lo hemos realizado nunca, y la previsión es insuficiente para calcularlo en la complexidad de elementos que entran en la fisiología de un pueblo que vive por sus órganos. La maquinaria que se construyó para dar un producto nuevo. No está exenta del peligro de funcionar mal en el instante que conectarla con el motor. Que ha de poner en movimiento todas sus partes, y sólo al saltar una pieza se revelará el error de cálculo que hay que corregir para que todo el mecanismo llene su objeto. Nuestra organización política, escrita en la Carta de 57, necesita ser conectada con el sufragio efectivo, que es la fuerza que ha de ponerla en actividad. Sólo entonces sabremos cuál es el trabajo que rinde y la labor que hace, pero por la experiencia de otros mecanismos semejantes, ya sabemos qué piezas van a saltar si de antemano no se ajustan. Hay también otro motivo para que la Constitución sea en mucho un enigma. Mientras no se ponga en la libre práctica a que sólo se llega por el origen verdaderamente popular de los dos poderes, que no son posibles ni la interpretación ni la adaptación. La interpretación, que determina la amplitud que ha de atribuirse a cada precepto, no es posible mientras los órganos constitucionales no sean libres para emplear su criterio, para discutir con los otros sus límites de acción y para establecer su soberanía como barrera infranqueable, para la invasión perturbadora. Por la interpretación se hace la adaptación primera, pero ésta es esencialmente evolutiva y, a nuestro juicio, tan inevitable como útil. Si dos pueblos de orígenes y condiciones análogos adoptaran constituciones escritas idénticas, diez años después de ponerlas en uso con igual libertad, tendrían constituciones reales diferentes, y cincuenta años más tarde es probable que la tuviesen totalmente distintas. No sólo la inglesa, consuetudinaria, ha hecho la evolución admirable desde la aristocracia dominadora a una amplia democracia en un siglo, sin alterar la organización visible de su gobierno, sino que las constituciones rígidas, escritas, sin modificar los textos, han cambiado por lenta transformación sus ideas capitales. La americana se fundó en el respeto más grande a la independencia y casi la soberanía real de los estados, que éstos exigían para aceptarla, Jefferson, el celoso sustentador de tal principio, enderezó a su desenvolvimiento ocho años de gobierno y, sin embargo, al concluir la guerra separatista, la absoluta y única soberanía de la nación quedó como fundamento indiscutible de la Unión Federal, y este nuevo principio ha influido para dar al gobierno del centro una preponderancia que ni está escrita en la ley ni habrían suscripto las colonias libres. La constitución francesa de 1875 fue votada por un congreso de tendencias monárquicas, en perspectiva de una restauración, y trató de conservar en él. Presidente de la República las prerrogativas que no debía negar al monarca, se fundó en la división de poderes y en las limitaciones de equilibrio, y sin embargo, manteniéndose con sus textos, ha permitido la transición al gobierno parlamentario más completo, con una casi anulación del Ejecutivo bajo la soberanía ilimitada de la Asamblea Popular. La acción persistente de la constitución social impone poco a poco y día a día sus formas características y, hace ceder a la constitución política, que siempre tiene mucho de artificial y matemática, las modificaciones que en las ideas generales producen las necesidades cambiantes de la vida, el progreso de las ideas y las fuerzas. Todas del crecimiento nacional, no se ajustan cómodamente al molde invariable que forjó una generación pasada, y es preferible que el molde seda lentamente y permita formas menos rectilíneas, a que salten pedazos al vigor de fuerzas irresistibles. Pueden aplicarse al Congreso, en abstracto, las expresiones de Wilson, el Congreso es el espíritu agresivo, y de Ballet, el Congreso es un déspota que tiene un tiempo ilimitado, que tiene una vanidad ilimitada, que tiene o cree tener una capacidad ilimitada, cuyo placer está en la acción y cuya vida es el trabajo. De modo que, teniendo facultades superiores a las otras ramas del poder, instinto de ataque y no sólo capacidad, sino necesidad orgánica de trabajo, reúne las condiciones más completas para desconcertar la armonía del gobierno y defraudar las previsiones mejor, calculadas de la ley fundamental. Pero hay más que Ballet en sus frases citadas, y escritas por comparación con las limitaciones que al presidente impone en la fatiga, los placeres, la sociabilidad y su psicología de individuo, no debía tomar en cuenta. La irresponsabilidad del Congreso, con especialidad la Cámara más numerosa, lo hace audaz e imprudente. Su modo de elección en que juegan más que en otra alguna los elementos demagógicos, le dan, por lo general, una mayoría inferior a la tarea. Individualmente suelen sus miembros no tener opinión en los negocios que se someten a su voto. En conjunto, se deja arrastrar por la elocuencia burda que lo fascina, con más docilidad que por los razonamientos graves enderezados a persuadirlo. En la Cámara de Diputados de Washington, los representantes piden con frecuencia que se suspenda la sesión en el momento del voto, porque no saben qué hacer y necesitan acudir a los más enterados del asunto para orientarse. Su opinión personal es nula, la labor abundante y rápida, y hecha así imposible para la deliberación de un cuerpo cuyo. Valor depende precisamente de qué está constituido para deliberar, la discusión, y aún. El voto de la Cámara se ha sustituido por la discusión y el voto de las comisiones permanentes, que no debe decirse ya que dictaminan, sino que resuelven por sí solas los negocios del Estado. En cada comisión prevalece el chairman que la preside, y no obstante la trascendental importancia de sus excepcionales funciones, los chairmen son nombrados directa y exclusivamente por el Speaker de la Cámara, que asume así un poder enorme en las funciones del Estado. Si hemos de hablar ateniéndonos a los casos generales, debemos decir que la única función seria y consciente de la Cámara se ejerce en la elección del Speaker, que se hace por la mayoría de votos, del partido que en la Asamblea domina. Nos referimos así a la democracia más culta de las que tienen adoptado el sistema de gobierno presidencial. En las sujetas al parlamentario, la Cámara más numerosa es de una intelectualidad mucho más alta, porque la participación eminente que toma en el gobierno de la nación hace de la elección de los diputados el acto de mayor importancia para el país, y el objeto de la intervención solícita de los elementos serios de la sociedad y especialmente del mundo político. En las cámaras de representantes de Inglaterra y Francia se sientan muchos hombres de primer orden, profundos en ciencia política, maestros de la diplomacia, consumados juristas, soldados y marinos de fama, elocuentes oradores, la opinión personal puede ser, si no enteramente general, en gran mayoría, pero sometida a las necesidades de partido, y dentro del partido al grupo, a las fracciones, que en Francia, sobre todo, dan a las deliberaciones de la Asamblea su fisonomía especial y a las votaciones su rumbo fijo. La importancia del voto que cambia el gobierno en un día y que decide de todos los actos del Ejecutivo, es decir, de toda la vida diaria de la nación, hace la discusión apasionada, violenta, que tiene más de disputa que de deliberación, y se llega al momento de decidir con el sí o el no de la soberanía del pueblo, en una atmósfera cargada de rencores y de amenazas, que vibra todavía con las palabras malsonantes de los interruptores y los golpes de martillo del presidente, y que, tal vez agitó un puno alzado para abofetear o algunos tinteros arrojados a distancia para herir. No hay cómo elegir entre una Asamblea como la americana, que casi llenan medianías y aún nulidades, en que la costumbre de hablar va decayendo más y más, que sometida a los comités está a punto de abdicar por completo sus funciones de cuerpo deliberante, y otra Asamblea como la francesa, en que hay representantes de gran calidad, por talento y por ciencia, pero que se agita sin cesar en la lucha contra el gobierno y hace de ella la ocupación preferente, casi única, tornando la discusión un combate de elocuencia a veces ahogada por clamores, insultos y denuestos. La nación americana tolera y compensa el mal con la fuerza que toma de su incomparable y sana juventud, como un cuerpo vigoroso y nutrido soporta y repara la enfermedad local de un miembro. La francesa sobrepone su bienestar de riqueza acumulada, su cultura superior y el patriotismo que constituye su virtud salvadora, en medio de constantes. Amenazas de reacción y de complicaciones internacionales. Pero ni una ni otra nación tienen la Asamblea ideada por los legisladores constituyentes para las más elevadas funciones que confiere la soberanía popular. Y cada una por su camino sigue una marcha que aún no da muestras de suspender ni desviar y que puede conducir al país a profundas alteraciones en el sistema de gobierno. ¿Cuál será la tendencia en México de un Congreso libertado de imposiciones por la elección real de los distritos electorales? ¿Cuál su influencia en el sistema especial de gobierno que habrá de surgir de la letra de la Constitución combinada, con nuestro carácter, nuestra educación y nuestra idiosincrasia? No es posible acertar en las respuestas, si se quieren determinar con precisión los detalles o con delicadeza de matices, pero sí pueden señalarse los peligros más serios, con la certidumbre de no errar por mucho en los temores y, consecuentemente apuntar los medios de conjurar los mayores y más seguros males, para dejar a las sorpresas de la práctica la menor influencia posible. La reacción natural que producen en el espíritu público los efectos malos de una situación presente, le hacen ver mal los efectos buenos que también trae consigo y lo inclinan completamente a favor de una situación, diametralmente contraria, cuyos lados inconvenientes deja de percibir. La preponderancia absoluta del Ejecutivo en nuestro régimen político, levanta la esperanza en el legislativo y lo llena del prejuicio de todos los salvadores en promesa. La nación aspira a un régimen en que el Congreso predomine, y por sacudir la omnipotencia del Presidente de la República, no teme su nulificación, porque no la ve como un mal ni supone la omnipotencia de las cámaras, de que no tiene experiencia ninguna. Este apoyo de la opinión pública, con que de pronto contaría un Congreso libre, es lo que lo hace más peligroso para el equilibrio de los poderes nacionales y para la estabilidad de las instituciones. Falto el país de órganos electorales, que sólo el ejercicio del sufragio crea y perfecciona. No hay que esperar que en las primeras elecciones intervengan poderosamente los elementos conservadores, que son los dueños de la riqueza, de la cultura y del buen juicio que hay en toda nación. Pero aún es difícil que tales órganos lleguen a ser muy útiles para la buena designación de representantes, porque en los países de sistema presidencial el interés se encuentra en la elección de presidente, y como en los Estados Unidos, la de diputado se abandona a los políticos de oficio, que son, por lo común, hombres de. Segundo orden, si se clasifica por ilustración y patriotismo. Nuestros congresos, los primeros sin duda alguna, se formarán, en su mayoría, de hombres logrados por el prestigio de pequeñas localidades o por intrigas mañosas en que triunfa una habilidad lugareña, de políticos de los Estados, que suelen desenvolverse y tomar grandes proporciones en el medio amplio y favorable de la capital, de algunos avesados a las tareas legislativas por servicios anteriores, prontos a usar de una libertad que antes no tuvieron y que es probable que deban. Sus credenciales a la influencia, que no llegará a ser nula, de los gobernadores. Un Congreso compuesto de personalidades así, tendrá probablemente cualidades de buena fe, de interés por los Estados y de dedicación preferente a sus tareas, y dará además la ventaja de sacar a luz hombres que renueven las filas de la política, debidos a la espontaneidad del medio, que es la gran reveladora de los caracteres y los talentos. En cambio, aun cuando cuente con hombres de nota, la medida intelectual común será en tales asambleas bien estrecha, y la instrucción en ciencia política y en los variados conocimientos que la enriquecen y ayudan, bien escasa. Los escépticos dirán que este Congreso se someterá al Ejecutivo, como los anteriores, por promesas o por hábito, no afirmaremos lo contrario, pero, en tal caso, estaremos fuera de la suposición de las cámaras independientes y no habremos adelantado nada en el desenvolvimiento de las instituciones. Ningún peligro, pero ningún progreso. El Congreso libre es el que se da cuenta de su importante papel, que estudia sus facultades, que se siente el primero de los poderes y se hace en seguida invasor, provocador y agresivo. Si su cultura general es baja, como en el que hemos previsto, la hostilidad es irreflexiva, porque procede de concepciones erróneas que le dan como primera y hasta como única la convicción de su omnipotencia y el sentimiento de su irresponsabilidad, la resistencia del Ejecutivo a la invasión. Invasión de su terreno jurisdiccional le parece rebeldía y desborda la elocuencia de los oradores, siempre convincente para los bancos mudos, y después de algún tiempo de cargarse de excitantes del orgullo, de estimulantes de la codicia, acaba por persuadirse de que debe someter incondicionalmente al jefe del poder ejecutivo u obligarlo a dimitir. En septiembre de 1861, el Congreso reunido en mayo, que contaba en su seno gran número de hombres distinguidos, encontró muy natural, casi como el ejercicio de una de sus más sencillas facultades legítimas, pedir al presidente Juárez que se retirara del gobierno, entregando el poder al general González Ortega. La forma empleada no tenía nada de común con los procedimientos parlamentarios, pues se hizo por medio de una petición que suscribieron 51 diputados. A ella se opuso otra, firmada por 54 representantes, que apoyaron al presidente, de modo que si del total, los hostiles hubiesen obtenido tres adhesiones más, la posición de Juárez habría sido tan falsa, que el presidente hubiera tenido que llegar a la dimisión o al golpe de estado. Y si se considera que Juárez acababa de realizar el triunfo de la constitución y de la reforma, digno de los lauros que no le ha escatimado la nación, que su elección reciente era un voto de confianza de la república que no debía desmentirse por los representantes del pueblo, y que, por otra parte, el país seguía revuelto y amenazado por los enemigos del partido liberal, se verá en este hecho lamentable de que errores de criterio y de que faltas de lealtad y aún de patriotismo es capaz la colectividad de hombres de buen criterio y patriotas, cuando los alucina la omnipotencia de las facultades legislativas. Cuando no se llegue a extremos tales, el Congreso no dejará de pretender la supremacía que a tan poca costa le ofrece su autoridad soberana de hacer, las leyes de que vive la nación, y su influencia que origina y sustenta la amenaza de paralizar las actividades del gobierno, introducirá subrepticiamente una forma de parlamentarismo forzado, hecho a expensas de la libertad del Ejecutivo y merced a complacencias tímidas de éste o a concesiones que le arrancará el temor de choques violentos entre los dos poderes. Esta degeneración del sistema constitucional establecido, ha llegado a iniciarse aún en el gobierno americano, mejor preparado que el nuestro por su ley suprema y tan francamente sostenido por el pueblo. ¿Con cuánta facilidad no se determinaría en el débil organismo? Dao nuestro y cuánto no avanzaría en su trabajo de dominar al Ejecutivo hasta hacer de el un simple instrumento. En todo lo que precede hablamos del poder legislativo, del Congreso, porque las dos asambleas que lo forman concurren a la expedición de las leyes en ejercicio de casi todas las facultades de su institución, a veces el Senado podrá ser también, en sus facultades específicas, invasor y opresor del Ejecutivo, pero es un hecho constante que el predominio del Congreso se resuelve a la postre en la supremacía especial de la Cámara de Diputados. En los gobiernos parlamentarios es la Cámara Popular quien hace y deshace los gobiernos, el Senado, reducido a la mera. Condición de revisor, raras veces se atreve a reformar un proyecto que la otra Cámara le envía, y cede poco a poco sus prerrogativas más importantes. En Francia, el Senado tiene un papel de segunda línea, en Inglaterra, la Cámara de los Lores viene cediendo el terreno a los avances democráticos de los comunes desde hace un siglo, y recientemente le rindió, sometido por fuerza, el derecho de veto en los presupuestos votados por la Cámara Baja. El peligro de la Cámara Única viene así envuelto en el predominio del Congreso, amenazando con todos los males que le son inherentes y con la violación del sistema constitucional. Quizá la subordinación del Senado, en los países europeos regidos por gobiernos de gabinete, dependen mucho del origen hereditario o menos popular de sus miembros, pero no ese es el motivo único ni probablemente el principal. La causa primera está en que un cuerpo, cuanto más numeroso, es más imprudente, más audaz y más irresponsable, el Senado tiene que acogerse a la prudencia para evitar fricciones de trascendencias graves, y la prudencia está siempre en las fronteras de la debilidad. Capítulo 12 Las armas del Congreso Las limitaciones del poder legislativo en su función, que por sólo ser la suprema es un amago constante, necesitan estar fuera de él, pero no pueden encomendarse a un poder especial encargado de revisar las leyes, como el Poder Conservador de 1836, porque entonces el revisor sería el supremo y la dificultad quedaría en pie. Tampoco pueden los medios de limitación ser absolutos en su efecto, porque bastaría para nulificar la acción del Congreso y se caería en mal mayor que el que debiera remediarse. A efecto de impedir el abuso de la función legislativa, así para preservar las instituciones como para dar medios de defensa al Ejecutivo, se ha apelado a la renovación frecuente de los diputados, que pone a la opinión pública en ocasión de declararse en pro o en contra de su política, confirmándoles o retirándoles sus poderes. Los electores son los mejores jueces para resolver los conflictos entre el Presidente y las Cámaras, pero esto supone una opinión pública vigilante, celosa y activa, que para nosotros deja el remedio entre las teorías falaces en que ya abundamos. La ley inconstitucional cae bajo la acción de la Justicia Federal que restablece los principios violados, pero los medios de limitación que se buscan deben referirse a la función legislativa en el momento de trabajo y, no a las leyes que han sido ya aprobadas. Los medios ideados para influir en la acción legislativa consisten en dar intervención en ella al Ejecutivo en forma tal que importe una participación suficiente para coartar la libertad absoluta, pero no bastante para reducirla a una apariencia, ni destructora de la autoridad del Congreso. Se refieren unos a la reunión y separación de los representantes para sus sesiones, y otros a la formación de los proyectos o a la expedición de las leyes. El presidente de la Unión Americana tiene, con respecto a las sesiones del Congreso, dos facultades de gran valor. Puede por sí solo convocar a una o a las dos cámaras a sesiones extraordinarias, y como previamente se fijan las materias que han de tratarse en ellas, el presidente, que carece de la facultad de iniciativa, puede por este modo no solo iniciar leyes, sino obligar al Congreso a estudiar y resolver un asunto de manera especial, como objeto único de su reunión. Puede también cerrar las sesiones ordinarias cuando lo juzgue oportuno contra la voluntad de la Cámara de Diputados, si el Senado está de su parte, porque él Congreso no tiene día fijo para concluir sus trabajos, y si las dos cámaras no se ponen de acuerdo para determinarlo, el presidente resuelve el conflicto. No hay para qué aquilatar la importancia que llega a asumir esta atribución para contener a una Cámara en circunstancias. En circunstancias difíciles, o cuando hay motivos para temer excesos legislativos u hostilidades apasionadas y crecientes. El abuso del Ejecutivo no es fácil, puesto que se ha de contar con la aquiescencia del Senado para dar fin al período de sesiones, pero este cuerpo, que raras veces se afecta con las agitaciones de la Asamblea Popular, no negará su concurso al presidente cuando obre inspirado por las exigencias de la tranquilidad pública o por intereses de política sana. Nuestro sistema tiene el inconveniente de los períodos fijos de sesiones que ni el mismo Congreso puede reducir, aunque no haya materia para llenarlos. Esta necesidad de reunirse es casi una obligación de legislar, que provoca el deseo de discurrir iniciativas y estimula la facultad. De invención en los representantes, amenazando con una fecundidad poco deseable. Lo que sí puede nuestro Congreso es ensanchar el período de sus tareas, ya sea prorrogando los períodos ordinarios, hasta un mes el primero y hasta quince días el segundo, ya sea reuniéndose en sesiones extraordinarias sin tiempo determinado. Contando con ambas prórrogas, el Congreso puede permanecer reunido siete meses del año y si le plays, añadiendo una o dos convocaciones extraordinarias, puede estar en asamblea casi sin interrupción. El Ejecutivo es impotente para evitarlo y parece que de ello hayan cuidado nuestros legisladores con una asiduidad bien meditada, tanto por los períodos fijos e inalterables de sesiones, como porque se ha apartado al presidente de toda intervención en las prórrogas y la tiene muy restringida en las convocaciones. El decreto de prórroga no pasa al Ejecutivo para observaciones, como es regla general para todos los proyectos, por prohibición expresa del segundo párrafo, inciso H, del artículo 71 de la Constitución. El presidente americano convoca, por su propia autoridad, a una o a las dos cámaras para un período extraordinario de sesiones, determinando los asuntos que han de ser materia de sus tareas. La Constitución, al atribuirle esta facultad, le deja la responsabilidad de su ejercicio, precisamente porque no lo sujeta a condición ninguna, sólo indica que la convocación debe hacerse en extraordinarias ocasiones, es decir, en casos que justifique una necesidad de los negocios públicos y cuya calificación se encomienda al hombre que ha merecido la confianza de la nación para el más elevado puesto. Pero nótese que no sólo hay en esto de importante que el presidente obra en esta atribución por su propia autoridad y sin taxativas ni obstáculos, sino que hay impotencia constitucional en las cámaras para reunirse extraordinariamente por su propio acuerdo. Su soberanía consiste en la libertad de sus deliberaciones y en la independencia de su voto, pero el abuso legislativo y las confabulaciones para intrigas políticas no encuentran facilidades en medio de estas sabias disposiciones. En nuestro sistema, las reglas están dictadas por un principio enteramente opuesto. Es el Congreso quien tiene a su voluntad la convocación, la declaración del programa de las sesiones. La duración de éstas son para el Ejecutivo, las condiciones, la intervención estrecha y las dificultades. La Comisión Permanente puede, cuando guste reunir a las cámaras, determinando el objeto de las sesiones, sólo debe oír al Ejecutivo antes de aprobar el proyecto de convocatoria, lo cual simplemente significa que anticipe un dictamen que tiene el Presidente el derecho de dar en todo proyecto de ley cuando se le comunica para que haga observaciones. El Ejecutivo puede proponer a la Comisión Permanente la convocación del Congreso, pero es ella la que tiene la autoridad de aprobarla y puede negarle su aquiescencia o modificar a su arbitrio la materia de las sesiones, la fecha de la apertura o la duración del periodo. Y hay más todavía como obstáculos al Presidente, para aprobarse el proyecto de convocación, se requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes, exigencia no difícil de satisfacer cuando la iniciativa es de la Comisión misma, que en reunión plena sólo cuenta veintinueve representantes, entre quienes, por lo mismo, el acuerdo es muy posible, pero que deja para las iniciativas del Gobierno muy escasas probabilidades de aceptación en épocas de soberbia, congresionista o de relaciones no muy serenas entre los dos poderes. En nuestra historia tenemos un caso elocuente, en julio de 1861, el Congreso se reunió en sesiones extraordinarias con el fin concertado de deponer al Presidente Juárez. Cuando estas condiciones se estiman teniendo en cuenta la propensión natural del Congreso a suponerse el único, representante de la voluntad de la Nación y a tomar de tal supuesto motivos de altivez y fueros de autoridad suprema, se comprende que es ésta una situación constitucional digna de considerarse muy seriamente. Nótese la gran diferencia que hay entre la posición que guardan, con relación a estos puntos, el presidente americano y el de México, y recuérdese que en la Constitución sajona no hay línea que no sea obra consciente y meditada, ni expresión cuyo sentido práctico no fuese previsto y aceptado por los eminentes legisladores de Filadelfia. Esta libertad excesiva del Congreso, que lo pone por encima del poder ejecutivo impotente, y que en días de desacuerdo puede costar muy cara a la Nación, surte desde luego el efecto moral de despertar la soberbia del poder más propenso a creer en su omnipotencia y a demostrarla en sus acciones. Es imposible que un Congreso, armado por el voto de los distritos electorales, sienta y palpe su superioridad en la ley y se abstenga por moderación de ostentarla en el ejercicio de sus funciones. Tomada de la Constitución americana tiene la nuestra un precepto indispensable, que adoptaron también las de varias naciones del sur, y que de seguro ponen en práctica en virtud de principios más generales a unas repúblicas que no lo copiaron en su expresión concreta. Nos referimos a la amplia facultad legislativa que contiene la fracción Besos del artículo 72, y que autoriza al Congreso para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades antecedentes, las del Congreso mismo, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión. Suprimir esta facultad sería imposibilitar el desenvolvimiento de la Constitución y el perfeccionamiento del sistema administrativo, y dejar al arbitrio de cada departamento la interpretación de sus atribuciones especiales y los medios y formas que hubieran de emplear en su desempeño. Pero da al legislativo una amplitud de acción tal, que sirvió en 1867 al Congreso americano para dictar la ley conocida con el nombre de «Channier of Office Act», que, entre otros, quitó al presidente la libertad de remover a los secretarios de Estado sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Este verdadero atentado, que motivaron las desavenencias del presidente Johnson con la mayoría republicana que prevalecía en el Congreso, no se sostuvo más que dos años en todo su valor, pero aunque suavizada en 1869, la ley no se derogó sino a los 20 años de su expedición. En una nación latina, el terreno ganado por el Congreso no se recupera por el Ejecutivo, sino por una revolución o una dictadura. La fracción citada marca un límite al legislador, puesto que da a las leyes el objeto de hacer efectivas las facultades que la Constitución otorga, no es, pues, admisible que, a pretexto de dar medios de efectividad, la atribución constitucional se restrinja o se amplíe, pero todas. Las disquisiciones que sobre el precepto se hagan, por buenas que sean dentro de la doctrina exegética, se hacen a un lado en el momento de dictar la ley, mayormente si es en ocasión de malavenidas relaciones entre los dos poderes. Para desdeñar las exigencias de una interpretación estricta habrá siempre el pretexto, o quizá la buena razón, de que es imposible reglamentar el ejercicio de una atribución específica sin tocarla, dar medios para una acción sin que la acción se limite por los medios. Y no será descaminado decir que necesariamente la ley que reglamenta una facultad deja menos libre a quien la tiene, que la frase breve y general que la expresa, entregada a la propia interpretación del funcionario. Si el Congreso, por motivos de desavenencia política o por resentimientos personales, llega a ser un adversario del jefe del gobierno y se entabla entre ambos la lucha, se propondrá expresamente abatirlo y lo conseguirá. Sin duda, con dictar leyes reglamentarias de intento restrictivas de las facultades del presidente, como sucedió en el caso de Johnson, y como entonces, la renovación del presidente vendrá a restablecer la armonía de los poderes. Pero el mal que se trató de hacer a un hombre persistirá en la ley, obrará sobre sus sucesores, sobre el funcionario, es decir, sobre las instituciones viciadas por pasiones y rivalidades de momento. Pero no hay necesidad de casos tales, nada raros por cierto, para que la influencia de la facultad legislativa a que aludimos se haga sentir, falseando los principios cardinales de la organización constitucional, basta la acción libre del poder. Legislativo, su vida real, que es toda iniciativa y de liberación y abarca desde los problemas más graves y las cuestiones más arduas que se presentan a la República, hasta las disposiciones más niñas de detalle, si en ellas le place intervenir. Su vida es el trabajo y su placer es la acción, y esta acción es ardiente, progresiva, porque labora con la palabra, con la discusión que es lucha, y tiene los más enérgicos estímulos para alentar al hombre y empujar a una muchedumbre. En diez años de ejercer libremente la iniciativa un congreso de temperamento latino y tradiciones revolucionarias, habrá expedido un gran número de leyes sobre las atribuciones que el artículo 85 confiere al Presidente de la República y sobre las que se encuentran diseminadas en el cuerpo de la Constitución, y no habrá probablemente una que no sea restrictiva. El Presidente se verá encerrado en un círculo de hierro y cada día más desarmado pasará a la condición de agente ejecutor de los mandamientos legislativos para constituir un sistema de gobierno que ni quiso la ley suprema ni cuadra con nuestras necesidades. Ni es sostenible por un pueblo sin educación política. El Congreso puede también, a mayor abundamiento, crear o suprimir empleos públicos de la Federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, y esta atribución es tan indispensable como la que hemos examinado. Pero con ella el Legislativo puede desorganizar la administración encomendada al Ejecutivo y paralizar su acción en el ramo que le convenga por vía de amenaza o de ataque en ocasiones de rivalidad. La fracción 2 del artículo 85 faculta al Presidente para nombrar y remover libremente a los empleados de la Unión en general, siempre que su nombramiento o remoción no se determinen de otro modo en las leyes, lo que equivale a poner a discreción del Congreso la amplitud de la libertad que se da al Ejecutivo. La ley puede poner fuera del alcance de este a propiedad. Todos los empleados que, por la naturaleza de sus funciones, deben estarle subordinados y con un poco de imprudencia, de hostilidad o de plurito de mando, es posible que coloque a los subalternos en condiciones de relajar toda disciplina y aún de alzarse a la insolencia. Esta disposición, en la extensión que tiene, no es, como las dos anteriormente expuestas, una necesidad imprescindible. Tal vez los constituyentes de 57 no pretendieron modificar a fondo la prescripción de la ley americana, que es mucho mejor, más al emplear una expresión general, alteraron con desventaja el modelo. Según éste, el Congreso puede por leyes atribuir el nombramiento de los empleados inferiores al Presidente solo, a los tribunales o a los jefes de departamento, que son los secretarios de Estado. Y fuera de que en esta forma el Congreso tiene ya una regla fija que limita el alcance de sus leyes. Si puede retirar al Presidente la facultad de nombrar a los empleados, la deja siempre a los departamentos del Ejecutivo, con excepción de los de la Administración de Justicia. La ley puede en México someter muchos de los nombramientos del resorte del Ejecutivo a la aprobación de una Cámara, dejarle solo la elección interna que le presenten los jefes de oficina, darle apenas una intervención secundaria en cualquier forma o conferir autoridad distinta. Sin noticia del Presidente, la designación de los empleados puede reducir, en términos análogos, la facultad de removerlas o negársela absolutamente, privándolo de un poder que, si absoluto, amenaza a los empleados, debilitado desconcierta los servicios en que descansa toda. La Administración Pública. Si se adoptan resoluciones como estas, la posición del Jefe del Gobierno llega a ser humillante y comprometida con sus propios inferiores. A punto de que si por este camino el Congreso se propusiera una campana de hostilidades, no es fácil que hubiese hombre que aún por apego al cargo se resolviera a resistirla. El poder nombrar y remover, puesto con libertad absoluta en manos del Presidente, es de una inconveniencia innegable, pero el que tiene el Legislativo para someter al Presidente a un papel pasivo en cuanto se refiere al personal, de las oficinas que del Ejecutivo dependen y que son los instrumentos de su labor, es absurdo y disolvente. Esta arma es bastante por sí sola, en momento de desavenencias entre ambos poderes, para determinar la supremacía del Legislativo, que no necesita de tanto para propender a la omnipotencia tentadora a que su naturaleza lo inclina y para cuya adquisición está singularmente dotado. La facultad amplia del Presidente, que la Constitución americana quiso limitar, surtió malísimos efectos mientras se mantuvo sin restricciones por falta de leyes reglamentarias. El principio proclamado y puesto en vigor en la época de Jackson, de que los despojos de los vencidos pertenecen al vencedor, se realizó en forma brutal durante mucho tiempo, removiéndose al triunfo presidencial de un partido a casi todos los funcionarios empleados de la administración anterior. El procedimiento no sólo era una práctica de irritante injusticia que privaba al bueno servicio de las ventajas, del estímulo en los empleados inferiores, sino que fue la causa de que la codicia de los empleados se tomara como resorte para moverla. Política baja de la lucha electoral, poniendo de un lado a los millares de individuos que poseían los empleos y del otro a los más numerosos aunque esperaban, con el triunfo, su parte en el botín. La corrupción cundió en los servicios infisionados de política, y la política rebajó sus medios en la proporción en que rebajó sus móviles. La materia llegó a ocupar la atención especial de los hombres de gobierno, así las leyes han exigido exámenes de aptitud a los aspirantes a empleos de cierta clase, y en los comienzos del siglo, 43.400 de ellos estaban sometidos a esa regla de los 130.000 civiles que se calculaban en el gobierno federal. Aún quedan muchos sin esa garantía, pero aparte de la obra de las leyes, han ganado bastante las costumbres en pro de la moralidad antes desconocida en la distribución de los cargos. Entre las sorpresas que a nosotros nos guarda la lucha electoral democrática, es muy probable que esté la aparición de los despojos a la americana, porque, más que una invención, son un producto espontáneo del sistema, cuyo crecimiento, antes que las leyes, estorban en los países cultos la moralidad social y la energía siempre en vela de la opinión pública. Pero mientras la elección popular nos trae esas revelaciones, notemos que a realizarla se ha resistido siempre la fuerza preponderante del Ejecutivo, y que entre los elementos de su fuerza, es quizá el primero la facultad de remover a muchos millares de asalariados. El afán de conservar o de adquirir un cargo que asegure un sueldo, mueve a un ejército numeroso en todos los países, y mucho más en un país pobre de empresas y trabajos privados. Falto de estímulos para la iniciativa personal y poblado por gentes que tienen, por tradición y por herencia, más apego a la tranquilidad con estrechez es que audacia para perseguir las mejores esperanzas eventuales. Este afán es el que produce la sumisión temerosa de la legión de empleados y la sumisión codiciosa de cientos de millares que quieren sustituirlos. Sin duda es peligroso, dice Brice, y el sistema de los despojos lo demuestra, dejar todos los empleos públicos a disposición de un jefe del poder ejecutivo esclavo de su partido, que hace de su poder un uso exclusivamente político. Y sin embargo, por otra parte, es necesario reconocer que un presidente debería ser libre para escoger sus principales consejeros y ministros, y que le es bien difícil asegurar el buen funcionamiento de los servicios civiles, aún los más ínfimos, si no le es permitido revocar a los titulares sino por razones determinadas, tales como las que pueden invocarse ante un jurado. Mayor hubiera sido la perplejidad del notable escritor inglés, si el caso de la Constitución mexicana se hubiese presentado en el problema, proponiendo la disyuntiva de abandonar los empleos al arbitrio del presidente o entregarlos al Congreso como una prerrogativa sin condiciones y como arma posible contra el jefe del Ejecutivo. Los dos extremos son más graves de lo que parecen a una estimación superficial. El uno rinde a la discreción del presidente las voluntades sumisas que cimentan el poder de las dictaduras, el otro pone a merced del Congreso los elementos de la acción ejecutiva para someter al jefe del gobierno y establecer la tiranía parlamentaria. La Constitución americana se inclinó al primer extremo y la nuestra se puso resueltamente en el segundo. Sin embargo, la americana tenía menos que temer de la libertad legislativa, porque el veto presidencial es en ella tan fuerte, que moderá la acción del Congreso y puede contener sus agresiones, en. Tanto que en la nuestra apenas si puede llamarse veto porque se asemeja y sustituye a. Esa alta prerrogativa. Lo cierto es que sólo se salvan los dos escollos por medio de leyes que dicten el buen sentido, el interés del bien público y el sentimiento de justicia para con los que se consagran al servicio del Estado, y leyes así pueden esperarse de la cooperación de los dos poderes, más no del arbitrio de uno solo. Las otras dos atribuciones de que hablamos antes y que consideramos tan indispensables en el poder legislativo, como peligroso contra el Ejecutivo, tienen también este único medio de moderación, el veto. Cuando de 1870 a 74 se hicieron las reformas necesarias en la Constitución para. Establecer el sistema bicamarista, podía esperarse que, alejados los días de las revoluciones triunfantes en que el espíritu público se vuelve extremadamente congresista, hubiese predominado el deseo de equilibrio que demostraba el establecimiento de la Segunda Cámara, pero parece que, a pesar de las. Conocidas opiniones de Lerdo de Tejada, hubiese predominado un espíritu de. Preferencia y hasta de parcialidad a favor de la Cámara de Diputados. Sólo por una inclinación celosa del poder de ésta puede explicarse que entre las facultades exclusivas que se. Le asignaron, figura en las que expresa la fracción B, inciso A, del artículo 72. Examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Ejecutivo. Aprobar el presupuesto anual de gastos e iniciar las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrir aquel. Vamos por comodidad a invertir el orden en que están expuestas. Es frecuente en las constituciones de los diversos países, la regla de que. Toda iniciativa que se refiera a impuestos se examine primeramente en la Cámara de Diputados, siguiendo la concepción de que, aunque las dos constituyen el cuerpo legislativo, aquella representa, por su origen, la voluntad de los ciudadanos, a diferencia de la de senadores, que tienen una delegación de la personalidad de los Estados, y es al pueblo directamente, y no a las fracciones políticas de la Nación, a quienes interesa y afecta toda ley que imponga y distribuya las cargas del impuesto. También es propio que en esta materia los senadores no tengan el derecho de iniciar que en general les concede el artículo 65, ni las legislaturas tampoco, los primeros, porque su facultad de iniciativa se tiene que ejercer ante su Cámara y nunca ante la colegisladora, las segundas, porque aisladas en su localidad, no es probable que tengan el especial conocimiento de la difícil materia de las finanzas generales, y por qué. Sus miras, limitadas al interés particular de sus pueblos, las hacen sospechosas de una parcialidad que no promete idoneidad para proyectos viables y dignos de ocupar la atención del Congreso de la Unión. Pero no hay sino razones en contra respecto a excluir al Ejecutivo, puesto que está, por su experiencia, en condiciones de calcular mejor los productos del impuesto y conoce a fondo y con detalles las circunstancias de la materia imponible en todo el país, la posición del contribuyente, los sistemas de exacción y el efecto moral que un impuesto nuevo o la modificación de los existentes puede causar a la Nación. De hecho la Comisión respectiva del Congreso es incapaz de hacer una obra siquiera mediana en esta materia sin informes muy minuciosos y aún sin la inspiración del Departamento Hacendario del Ejecutivo, será éste, en el fondo, el autor del proyecto, y en tal caso es más sencillo dejarle su iniciativa constitucional que, por lo demás, no produce inconveniente visible. El presupuesto de egreso se presenta por el Ejecutivo a la Cámara el penúltimo día del primer periodo de sesiones, es decir, el 29 de abril y pasa a una comisión especial de cinco miembros que la examina durante el receso y han de presentar dictamen el 17 de septiembre, segundo día del segundo periodo. Aprobado, pasa directamente al Ejecutivo para observaciones, sin intervención del Senado, cuyo espíritu de moderación y prudencia se considera innecesario cuando se trata de establecer la inversión de los fondos públicos, producto del sacrificio exigido a los contribuyentes. Este exclusivismo de la Cámara inquieta y propensa a la discusión fogosa y a la resolución apasionada, en materia que exige. Reposo y estudio de detalles, no se encuentra en la constitución de ninguna de las naciones importantes del continente. La de la Argentina, la del Brasil y la de Chile someten el examen de los gastos anuales al Congreso, como todas las leyes propiamente tales. En cuanto a los Estados Unidos, no solo se hacen pasar las leyes de egresos por las dos Cámaras, sino que, en la práctica, sucede que el Senado toma una participación tan principal en la discusión, que influye quizá más que la Cámara Popular en el resultado definitivo. Es común que el Senado, tardo en sus procedimientos, concluya la revisión en los últimos días de las sesiones, y la otra Asamblea, ante la premura del tiempo, adopte el camino de las transacciones, a las que se llega por comisiones de las dos Cámaras, que tratan y concluyen las diferencias por medio de concesiones en que siempre obtiene el Senado muchas de las reformas que 3. Acordó. Ignoramos en dónde fue a tomar el legislador inspiración para este precepto, que es, por otra parte, de una inconsecuencia que raya en contradicción. No se aviene con la fracción 11 del artículo 72, porque el presupuesto de egresos crea y suprime empleos, señala sus dotaciones y las aumenta o disminuye muchas veces, y aquella fracción señala estas atribuciones al Congreso General, de modo que pudiera sostenerse que en el presupuesto anual no puede hacerse modificación con respecto a empleos, lo que sería extravagante, o que todo lo que con relación a ellos contenga debe pasar a la revisión del Senado, lo que sería infringir la fracción B del inciso A, que es terminante. La otra inconsecuencia, si no es legal es científica, imponer al Senado la responsabilidad de decretar los impuestos necesarios para cubrir gastos en cuya adopción no tiene injerencia, lo que vale tomar parte en la acción legislativa que más lastima a los pueblos, sin tenerla en la que puede aliviarlos, dar su aquiescencia al gasto sin poder hablar de economías. No sabemos de qué será capaz una Cámara de diputados con independencia de acción respecto al Ejecutivo, y con los ojos vueltos de continuo a su distrito electoral de quien espera la renovación de sus poderes. Pero tenemos, para conjeturas, el empleo de Francia, cuyo presupuesto, de año en año aumentado, toca ya en los cinco mil millones de francos, en mucho por razón de la solicitud que cada diputado manifiesta por favorecer las obras benéficas de su distrito, lo que produce una alza de gastos por concesiones recíprocas de los representantes, y luego la Cámara Popular, por su psicología de colectividad y sus procedimientos de autoría efectista cede fácilmente a las insinuaciones de la piedad, que con frecuencia es generadora de injusticias y de ilegalidades, sobre todo cuando se la puede satisfacer con los fondos públicos. El Ejecutivo sin Senado que lo ayude ni veto que lo proteja, tiene que ceder y que aceptar. Pero su situación es más grave todavía por lo que se refiere a las cuentas que debe presentar juntamente con él. Proyecto de presupuestos, que pasa al estudio de la misma Comisión Especial, y sobre la que el voto exclusivo de los diputados resuelve en los mismos días en que los gastos se decretan. Hasta la simultaneidad de los dos trabajos concurre a juntar la solicitud de la adquiescencia con la amenaza del desquite. Tampoco contienen esta facultad exclusiva las constituciones que antes citamos. En la Argentina, el Brasil y Chile, la revisión de las cuentas es atribución del Congreso General. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. En donde la experiencia ha revelado por añadidura que la Cámara de Senadores pone mayor asiduidad en esa importante tarea que su colegisladora, pues es aquella la que ha descubierto los grandes especulados que ésta pasó inadvertidos en su revisión. Si con el presupuesto la Cámara Popular tiene en sus manos el poder de trastornar todo el plan administrativo del gobierno, necesariamente ligado con los gastos que se consultan para el ano siguiente, si puede modificar todo el sistema del servicio público encomendado al Ejecutivo y en que la acción expedita y eficiente de éste se funda, en el examen de las cuentas que abarcan todo el movimiento de los caudales de la Nación, y de que es tan fácil hacer desconfiar a la opinión del vulgo, la honorabilidad de la Administración y el prestigio de su jefe quedan a merced de la Cámara, que puede hacer sospechosa la conducta del gobierno con sólo diferir la aprobación sobre texto de inversiones que, no se explican, o puede hacer que resueltamente se condene de equívoca o de culpable, consultando investigaciones maliciosas. En ningún otro caso se presenta al Ejecutivo en desamparo igual, frente a una Cámara hostil por disensiones políticas que son poderosas para hacer buenos todos los medios de ataque, o frente a una Asamblea que, aspirando a ser única en el mando, trate de sojuzgar a quien lo comparte con ella. No es legalmente posible la interposición del veto ineficaz que la Constitución le atribuye, porque la resolución se dicta en un simple acuerdo, y aun si lo fuera, moralmente no tendría valor sino para poner en ridículo al gobernante que con su propia oposición quisiera defenderse, la intervención del Senado es indispensable, como única garantía para el Ejecutivo, contra abusos posibles siempre, y ciertos en días de conflicto, a la vez que como una seguridad que se añade a la cuidadosa revisión de las cuentas. Es también útil para no alimentar en una Asamblea el sentimiento de la superioridad de su poder y de la posibilidad de su imperio. Veamos ahora cuáles son las facultades de la poderosa Cámara en su más importante función, en el juicio de responsabilidad política de los altos funcionarios. Este punto dio mucho que trabajar y que discutir al Congreso Constituyente. La Comisión Especial consultó en su proyecto la creación de un tribunal de acusación, compuesto de un representante de cada estado nombrado por las legislaturas y que debía tener sesiones durante un mes de cada año. El capítulo, declarado sin lugar a votar, volvió a la comisión, que presentó dictamen nuevo en la sesión del 27 de noviembre, proponiendo como jurado de acusación un tribunal compuesto de 12 diputados y reservando el juicio a la Cámara en pleno. Solo se adoptó el primer artículo, y fue en vano que modificara su plan doblando el número de representantes para el jurado, pues el proyecto se desechó otra vez. En la sesión del 10 de diciembre el diputado Castañeda presentó un proyecto y al día siguiente propuso el suyo Villalobos. Por último, Castañeda trajo de nuevo el que antes presentara, modificándolo en varios puntos, y el Congreso, quizá instado por la premura del tiempo o cansado de discusiones que se repetían sobre cada proyecto, aprobó el de Castañeda en pocos minutos y sin discusión ninguna. Los dos de la comisión daban a la resolución del primer jurado la sola autoridad de declarar si habría o no. Lugar a formación de causa, The Power of Impeachment, que la Constitución Americana confiere a la Cámara de Diputados y reservaba a la Asamblea en pleno el juicio. En forma, The Power of the Trader. Impeachment, que corresponde en los Estados Unidos al Senado. Exigían, por otra. Parte, dos tercios de los votos para condenar. El proyecto de Castañeda, que se adoptó, no contenía ninguna de las dos disposiciones, y nuestra Constitución, en esta materia, resultó inferior al proyecto, como sucedió casi siempre que fue derrotada la comisión. La ley americana pone en la Cámara de Diputados la facultad de autorizar la formación de causa y en el Senado, la de instruir el proceso y dictar la sentencia por dos tercios de votos. La Constitución chilena confiere la acusación a la Cámara Popular, el juicio sigue las reglas americanas. La brasileña establece las mismas dos. Condiciones. La Argentina requiere que la Cámara Popular se constituya acusadora y que el Senado condene por dos tercios. Cuanto a antecedentes en nuestra propia legislación fundamental, los teníamos en el mismo sentido. La Constitución de 1824 daba competencia a cualquiera de las dos Cámaras para declarar con, lugar a formación de causa por dos tercios de votos, dejando el juicio a la autoridad competente. Las leyes constitucionales de 1836 exigían la acusación de la Cámara Popular. Porque la Constitución de 57 rompió con el ejemplo de su modelo, que reproducía su inteligente comisión y desechó los precedentes que tenía en las leyes del país. Probablemente por el espíritu congresista que dominaba en la Asamblea. Contra el proyecto en estudio, que atribuía a una comisión la facultad de resolver sobre la procedencia de la acusación, dejando al Congreso la de fallar sobre culpabilidad. C. Pronunció Castañeda, proponiendo que la Asamblea resolviese sobre la culpabilidad y la Corte Suprema aplicase la ley penal. Ocampo, con la claridad de entendimiento que mostró siempre en los debates, marcó la diferencia entre los dos sistemas que parecían no entender el Congreso. Y después de explicar que se trataba de dos temas distintos, dijo al terminar, si la Cámara desecha la idea del juicio político, la Comisión estudiará el sistema propuesto por el señor Castañeda. El Congreso, pues, desechó a sabiendas el proyecto y a sabiendas adoptó la modificación. Así se separó del sistema conocido y adoptado en todas partes, y dejó en la Carta Fundamental una innovación que nada tiene de recomendable. En las Reformas de 1874, cuando con motivo de la creación del Senado hubo que retocar los artículos que hacen relación al juicio de responsabilidad política, pudo haberse enmendado el error. Pero la costumbre de ver aquellas disposiciones como un ripio constitucional hizo que no se fijara en ellos la atención de los reformadores si se dejaran como estaban en el original. Conforme a nuestro sistema vigente, la Cámara Popular hace de jurado de acusación en los juicios de responsabilidad política, pero en realidad tiene en sus manos la suerte del acusado, porque debe declarar si éste es o no culpable. Y queda al Senado, como jurado de sentencia, el papel secundario del presidente de debates en jurado común, de aplicar la pena que señale la ley. Por añadidura, la trascendental e inapelable resolución de la Cámara de Diputados se dicta por simple mayoría absoluta de votos. La del Senado, que en todas las constituciones mencionadas se dicta por dos tercios, porque es la que declara la culpabilidad, que aquí corresponde a la otra Cámara, debería en nuestro sistema votarse por mayoría absoluta, puesto que se refiere sólo a la aplicación de la ley penal. De todo esto resulta que el presidente de la República está a merced de una simple mayoría de la Cámara Popular, que tiene en el juicio de responsabilidad política el medio más eficaz para humillarlo o deponerlo. Véase lo que en la práctica puede significar este sistema. De los siete casos de responsabilidad política que han ocurrido en la República Norteamericana, sólo uno se ha referido al presidente de la República, como resultado de la tirantés de sus relaciones con una mayoría hostil en ambas Cámaras. Tirantés que había sido extremada, que se mantuvo por dos años y que llegó a su periodo de crisis con motivo de una gira del presidente por el país, en la que pronunció numerosos discursos poco comedidos para el Congreso. El acusado fue Andrew Johnson, contra quien se formularon once cargos de responsabilidad entre los que figuraban haber pretendido remover al secretario de la guerra Stanton, sustituyéndolo con el general Thomas, contra la ley llamada Tenure of Office Act, que sometía la remoción de los secretarios a la aprobación del Senado, haber intentado, por medio de órdenes directas al general Emery, la violación de la misma ley, que, como dijimos antes, era producto de la rivalidad de los dos poderes y medio de ataque ideado por el Legislativo, haber procurado en sus discursos atraer sobre el Congreso el ridículo y el desprecio del pueblo, y otros semejantes que, como estos, demostraban un origen de rivalidades y rencores enconados. El 3 de marzo de 1868 la Cámara de Diputados aceptó los capítulos de acusación y, dos días después pasó al Senado el expediente para el juicio. La votación se recogió el 16 del mismo marzo con el siguiente resultado. 35 senadores votaron la condenación y 19 la absolución, y como para dos tercios se necesitaban 36 votos, Johnson quedó absuelto. Entre los que tuvo a su favor, siete fueron de senadores que pertenecían a la mayoría hostil y que, no obstante, fueron fieles a su conciencia y a su convicción de la inculpabilidad. La historia, ha dicho Foster, ha declarado ya en su veredicto que ellos salvaron al país de un precedente lleno de peligros y justificaron la sabiduría de quienes hicieron al Senado el tribunal del juicio político. En efecto, cuanto hubiera perdido la nación sentando el precedente de deponer al jefe del gobierno por el voto de un Congreso irritado por cuestiones políticas casi personales. ¿Cuánto ganó el prestigio? De las instituciones, manteniendo con su fuerza práctica el orden constituido y la serena tranquilidad de la nación. ¿Qué pasaría en México en un caso semejante? Una simple mayoría de la Cámara Popular, como la que admitió en Washington la acusación contra Johnson, bastaría para deponer al presidente. Tratándose del proyecto de la Comisión de 57 que, aunque exigía la declaración previa de la acusación hecha por una comisión especial, dejaba a la Cámara de Diputados como Tribunal para el Juicio, Olvera dijo en la tribuna, establecido entre nosotros el juicio político tal cual lo consulta el artículo, no puede haber orden. El presidente estará expuesto a continuas acusaciones. Los conflictos entre los poderes serán frecuentes y acaso se recurrirá a golpes de Estado. No puede hacerse ni mejor ni más breve resumen de los frutos que deben esperarse del sistema que adoptó el Congreso de 57 y conservó el de 74. Si no se han cosechado. Todavía, es porque el cultivo ha sido artificial. Todos los presidentes, de Juárez a acá, han tenido la salvaguardia de la elección ficticia. Un Congreso elegido con independencia de los gobiernos central y de los Estados, llegará fácilmente al conflicto. Del conflicto a la acusación y del fallo condenatorio de una Cámara sola y apasionada, surgirá, si el presidente es fuerte o tiene siquiera algunos batallones fieles, el golpe de Estado, antes que el acatamiento a la sentencia. Capítulo 3 El veto y el congresionalismo. Los autores de la Constitución que desecharon el sistema bicamarista, sentían la falta del Senado como medio de moderar la actividad legislativa de una sola Cámara, y revelaron en diversas ocasiones, por preceptos limitadores o estorbos que propusieron, la inquietud que producía en ellos su desconfianza en el sistema unitario que habían hecho triunfar. Resultado de su intranquilidad fue el embarazoso procedimiento que inventaron para la formación de las leyes. En él había tres y hasta cuatro discusiones del proyecto, distanciando en diez días la primera de la segunda, y se consultaba que, con sólo pedirlo a una diputación completa, además de votarse individualmente, el dictamen discutido se votara también por diputaciones. Hacían así, en cierto modo, un Senado de la misma Cámara única. El sistema fue rudamente atacado. Los mantenedores del bicamarismo volvieron a exponer sus argumentos en favor de la segunda Cámara, pero campeó sobre todo y como siempre en la discusión, la teoría de la función soberana de los representantes del pueblo, condensada en esta interrogación que Sendejas había lanzado cuando se discutió la Unidad del Congreso, ¿qué significa una asamblea soberana con freno? No bastaba para la libertad del legislativo quitarse el obstáculo de la división en dos cámaras. Debía ser expedita su acción y era forzoso que pudiera ser rápida. Por lo mismo se combatió en numerosos discursos el veto presidencial, porque la Comisión proponía que un proyecto objetado por el Ejecutivo no pudiese aprobarse sino por dos tercios de los votos presentes. Zarco, que fue el más empeñoso defensor del bicamarismo, era, antes que nada, enemigo del ministerio en general, del gobierno, que siempre supuso parlamentario, y se declaró enemigo del veto, que rebajaba la soberana autoridad que él quería sólo en el poder legislativo. Ramírez, considerando que el constituyente no estaba sometido al veto, decía estas palabras que revelan el espíritu de aquel cuerpo legislador y las ideas predominantes sobre democracia, pensar que sólo la asamblea. Constituyente ha de acertar es una presunción en extremo ridícula. ¿Por qué, pues, él? ¿Congreso constitucional ha de tener mayores trabas? ¿Por qué se ponen tantos embarazos en su acción? ¿Por qué se quiere que discuta tantas veces y que, desconfiando de sí mismo, vaya a pedir limosna de luces al ministerio, que ha de ser más sabio y más patriota? Porque no se tiene fe en el progreso de la humanidad, porque no se tiene la conciencia de la democracia. Con esta clase de argumentaciones, que eran en la época las más convincentes, la Comisión tuvo que renunciar, como en muchos debates, al acierto, y redujo la importancia del veto a la simple reconsideración de los proyectos que objetara el Ejecutivo, pues propuso que la sola mayoría absoluta bastara para aprobarlos. Después el Congreso que introdujo el sistema bicamarista no hizo en este punto reforma alguna, probablemente porque nada le sugería la práctica de los congresos anteriores, siempre dominados por una mayoría. Sometida al gobierno. Como en el juicio político, en el veto nuestros legisladores se apartaron de los precedentes propios y de los ejemplos que podían encontrar en la legislación de los pueblos de América. Tanto la Constitución de 1824, como las leyes constitucionales de 1836, requerían el voto de dos tercios de los miembros de cada Cámara para confirmar una ley contra las objeciones del Ejecutivo. La regla se había asentado en la Constitución norteamericana y la aceptaron nuestros viejos legisladores, como la tomaron también las leyes fundamentales de la Argentina y Chile, y posteriormente, al establecer la República, el Brasil. Es natural suponer que los hombres públicos de 57 hubieran nutrido sus convicciones políticas y sus principios de gobierno con la lectura de los debates que en Francia sustentaba la Asamblea Constituyente de 1848, producto de la Revolución Republicana de que podían decirse testigos, y que era, por tanto, su más vivo e inmediato modelo, y es sabido que en aquella Asamblea, en que abundaron los oradores de talento, dominó la discusión de las teorías y prevaleció el espíritu teórico en las resoluciones. Eso habría sido bastante para orientar las opiniones hacia la concepción del Ejecutivo subordinado o por lo menos apartado de toda intervención en la generación de la ley, pero lo cierto es que debieron de ser pocos los constituyentes que entraron en el estudio concreto de la posición del Presidente en el sistema representativo, penetrando en la cuestión debatida en la Asamblea de 48 de si es aquel o no un representante de la soberanía popular, y debieron de ser muy pocos, porque no se expuso la doctrina en ningún sentido en el curso de las diversas discusiones en que pudo caber. Los principios de nuestros legisladores eran más fáciles, por más amplios. No escasos representantes habían leído a Roseau, y sabían, por el contrato social, que la voluntad popular es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública. Por otra parte, nunca se puso en duda que el legislativo era el genuino y único representante del pueblo, que era su reflejo, casi el pueblo mismo. Y entonces el dogma de la infalibilidad popular debía cobijar a las resoluciones del Congreso, que se suponían siempre rectas y siempre en pro de la pública utilidad. Por eso el veto del Ejecutivo irritaba a los creyentes como una herejía, y entre los creyentes del dogma figuraban hombres que influían en la Cámara, como Zarco y Ramírez. Y no es extraño que nuestro Congreso adoptara tan resueltamente el principio de la supremacía del poder que hace, la ley, del poder. Creador, cuando trabajaba la obra de la revolución bajo el sentimiento congresista y... Antiejecutivista, que había sido la fuerza del movimiento de Ayutla. Aún en la Convención Americana de 1787, sajona y reunida en días serenos, reducida a corto número de delegados, en quienes se juntaba una gran sabiduría a una prudencia recelosa de todos los poderes amplios, surgió y tuvo adeptos la idea de un Ejecutivo simple agente de los mandamientos del legislativo, basada en la representación exclusiva en este de la voluntad de la nación. Pero prevaleció el concepto fundamental de que el sistema de gobierno que establecían era un sistema de pesos y fuerzas. Balanceadas, la convicción de que todo poder supremo está condenado a ser un poder absoluto, inclinó a la Convención a prescindir de la lógica simple de las teorías y a resolver, no sobre la naturaleza del Ejecutivo como un problema de ciencia pura, sino sobre sus funciones y facultades como elementos complementarios de la organización en conjunto. En vez de nacer el Ejecutivo americano de una teoría, ha hecho reflexionar a los analizadores del sistema para extraer de él el principio que acredita, el Ejecutivo, interviniendo poderosamente en la formación de las leyes por medio del veto, se liga en la función legislativa con el poder legislador, son elementos coadyuvantes sin dejar de ser independientes, y esto en nada pugna con el principio de representación, que es el alma de los sistemas modernos republicanos, porque el presidente, elegido por toda la nación, es tan representante del pueblo por su origen, y obrando por determinación propia en todos los actos de la vida nacional, es tan representante de la voluntad popular, como el Congreso que viene de los comicios y que quiere en nombre de la voluntad de los ciudadanos. En 57 se creía que el objeto de la Constitución era establecer la democracia, como una condición de dignidad y casi de orgullo, la democracia residía en el sufragio universal y en la supremacía del Congreso. Después hemos ido entendiendo que la ley política tiene por objeto la organización nacional, que ésta no es viable sino cuando la sostiene la voluntad de la nación misma, y cuando no hay ni puede haber en el organismo un elemento superior, absoluto, que destruya a los demás y, con ellos las libertades públicas. Nuestros legisladores veían en el veto una humillación del poder legislativo, es decir, del pueblo, ante el poder ejecutivo, es decir, de la tiranía, y con una concepción semejante es todavía admirable que hubiese opiniones en favor de aquella limitación. Los fundadores de nuestra república, decía Madison, parecen haber creído ver siempre la libertad amenazada por la prerrogativa, siempre creciente y siempre usurpadora, de un magistrado hereditario. No parecen haber recordado nunca el peligro de las usurpaciones legislativas que, reuniendo todos los poderes en las mismas manos, deben llevar a la misma tiranía de las usurpaciones del ejecutivo. En otro lugar, dice, si entre estos departamentos, los tres poderes, no existe una liga y una unión que dé a cada uno de ellos un control constitucional sobre los otros, el grado de separación que requiere el principio, como esencial a un gobierno libre, no será nunca mantenido eficazmente en la práctica. Jefferson, citado por Madison, se expresa así, 163 déspotas, los diputados, serían tan opresores como uno solo. Poco nos importa que sean elegidos por nosotros. Un despotismo electivo no sería el gobierno que buscáramos. El veto tiene dos fines directos, que se refieren, en suma, a la seguridad de la nación. Dar una garantía de prudencia legislativa, mediante la intervención ilustrada por la experiencia y afianzada en la responsabilidad personal del presidente. Dar al Ejecutivo medios eficaces de defensa contra la invasión y la imposición de legislativo, que extiende por todas partes la esfera de su actividad y absorbe todos los poderes en su impetuoso torbellino. En la República Norteamericana, la experiencia no ha servido sino para demostrar la sabiduría de la Convención de Filadelfia. Los presidentes que han opuesto el veto a proyectos legislativos imprudentes o interesados, han tenido en su favor más de un tercio de votos para desecharlos. Los presidentes ligeros o imprudentes han llevado la derrota de los dos tercios que se sobrepone a la observación del Ejecutivo. Washington usó solo dos veces de su prerrogativa, sus sucesores hasta 1830, 7. Johnson la empleó con imprudencia y mal éxito repetidas veces, pero hasta 1885 solo se había opuesto el veto 132 veces en un periodo, de 96 años. Cleveland lo interpuso contra 301 proyectos, en su mayor parte relativos a pensiones patrocinadas por diputados, y debió de tener la razón de su parte, cuando solo en dos casos tuvo en contra la mayoría necesaria de dos tercios de votos. Las poderosas comisiones permanentes que dirigen las labores de las cámaras han inventado medios para forzar el veto presidencial, lo cual demuestra cuán útil es, y el principal consiste en los llamados writers. Consiste la artimaña en introducir en un bill que autoriza un gasto y en que el Ejecutivo tiene serio interés, otra disposición que interesa a sus autores, aunque sea de naturaleza extraña, para obligar al presidente a aceptar la parte intrusa por no rechazar la que se necesita. Hayes echó abajo cinco proyectos con writers para conservar su prerrogativa, y posteriormente este abuso ha sido condenado por el Congreso. Pero es todavía más importante el oficio del veto en la defensa de la esfera de acción del Ejecutivo. El veto, dice Barthélémy, protege al Ejecutivo contra el peligro, quimérico es verdad, de ser suprimido por una sola ley, pero sobre todo contra el peligro más real de ser poco a poco despojado de sus atribuciones, por resoluciones sucesivas. Ya hemos visto qué medios tan eficaces tiene el legislativo dentro de nuestra ley constitucional, para avanzar sobre el terreno del poder ejecutivo y limitar hasta donde le plazca sus más necesarias facultades. Basta que ponga en ejercicio la atribución que tiene de dictar leyes para hacer efectivas las de los poderes de la Unión, sobre que toda reglamentación es necesariamente la limitación de un precepto general. La ley reglamentaria puede invadir inconsideradamente la esfera de acción del Ejecutivo y éste no tendrá más caminos para elegir que o la desobediencia, declarándose juez de la constitucionalidad de la ley, o la sumisión. En el primer extremo, surge el conflicto entre los poderes, que hemos visto en Chile encender la revolución congresista contra Balmaceda, en el segundo, la prudencia del presidente originará la reducción de sus funciones hasta llegar a la subordinación de un poder y, a la suplantación del sistema de gobierno que el país quiso darse, para resistir esa usurpación que se solapa con las facultades legítimas del Congreso, no tiene el Ejecutivo medio legal que lo proteja, porque la inconstitucionalidad de una ley sólo puede considerarla, declararla no. La Corte Suprema en casos aislados, en forma de juicio y cuando por consecuencia de sus mandamientos se afectan derechos personales, y estos casos no pueden darse sino muy raras veces con motivo de leyes que invadan o desconozcan una facultad, del poder ejecutivo. Y luego, ¿cuál es el límite de lo constitucional en las disposiciones de una ley de reglamentación? El Congreso tiene en este punto la ventaja de que maneja lo indefinido, y la latitud debe de ser muy amplia, cuando el americano pudo, burlando el veto por medio de un reader, privar a Johnson de su carácter constitucional de jefe de las fuerzas de mar y tierra, y conferirlo al General Grant. El Congreso tiene dos caminos, igualmente llanos, para abatir al Ejecutivo, reducir las facultades de éste al darlas. Leyes que han de hacerlas efectivas, o al reglamentar las suyas, ampliarlas sobre él. Terreno del otro poder. Su acción invasora, como de simple reglamentación, asume ante la opinión pública un aspecto pacífico y de presumible legalidad. En tanto que la resistencia del Ejecutivo tiene que mostrarse en forma de rebeldía, con manifestaciones ostensibles que siempre la harán suponer dañada de ilegalidad reprobable. Aun inconscientemente y sin mala intención, el Congreso propende ensanchar sus funciones. No podemos suponer un propósito deliberado en el nuestro, que ha ido siempre a una con el Ejecutivo, y sin embargo, en su reglamento estableció la obligación de los secretarios de Estado de obedecer al llamamiento de las Cámaras para rendir los informes que se les pidan. Los pueblos de América que quisieron adoptar este sistema lo autorizaron en sus constituciones. En México no es fácil encajarla ni siquiera como reglamentación de una facultad, porque no tiene conexión con ninguna de las concedidas a los poderes federales. De suerte que es ésta una obligación nueva impuesta al Ejecutivo, que bien pudiera ser seguida de otras que cambiaran el carácter genuino de nuestro sistema de gobierno. Hay otro caso mucho más grave, una disposición de la ley electoral, que viene desde el Constituyente y que éste no insertó, como debía, en el cuerpo de la Constitución. Ordena la ley que cuando ningún candidato obtenga mayoría absoluta en la elección presidencial, la Cámara de Diputados elija un presidente de entre los dos ciudadanos que hayan reunido mayor número de votos. Se trata de prever un caso muy probable en elecciones libres, la disposición es necesaria para evitar una dificultad muy seria, pero importa una facultad nueva que se otorga a una Cámara, y sólo la Constitución puede conferir atribuciones a los poderes federales. Es singular que los constituyentes que dieron esa disposición en la Constitución Americana, no la tomaran para la nuestra y sin embargo la copiaran en la ley electoral, desautorizada para contenerla. Dos veces se aplicó esa disposición para elegir a Juárez, en 1861 y en 1871. Es extraño que la inconstitucionalidad del sistema no haya sido alegada, especialmente en el segundo caso, cuando una fuerte oposición se hacía oír en el Congreso. Para lo porvenir presenta un peligro serio, porque su ilegalidad es indiscutible y ni los precedentes pueden autorizarla. El Congreso Nacional lo reconoció así en las reformas constitucionales de 13 de noviembre de 1974, cuando en el inciso Adelaert 58 facultó a las legislaturas para elegir al senador respectivo, si en la elección ningún ciudadano obtiene mayoría absoluta. No. Creyeron bastante los reformadores establecer el procedimiento en la ley electoral, tratándose de designar senadores, y sin embargo, se mantuvo la irregularidad en la elección mucho más grave de presidente de la República. No hay que ser pesimista para prever que un Congreso libre sería implacable con un presidente desarmado, y el arma es el veto fuerte, solo subordinado al voto de dos tercios de representantes en cada cámara. Por el veto el presidente se constituye en guardián de los derechos del pueblo, como una especie de tribuno del pueblo con respecto a la legislatura, el lo salvaguarda del espíritu de facción, de la precipitación y de otros vicios contrarios al bien público de los que el Congreso no escapa nunca de un modo absoluto. El veto que la Constitución establece, es, simplemente, el derecho del presidente para que, reconsiderado el proyecto de ley, vuelva a votarse. Y es fácil comprender que si las cámaras cuentan con una mayoría adversa al Ejecutivo, o bien interesada en llevar adelante un propósito político o un interés de administración, la mayoría que votó la ley la confirmará sin duda. La prerrogativa es irrisoria, sin embargo, en las discusiones de 57 se la llamaba veto absoluto para hacerla más odiosa. La diferencia entre la simple mayoría y dos tercios de votos es considerable y hacía decir en aquella época que, serviría para despojar al Congreso de la facultad legislativa. El privilegio del veto no tiene tal poder, porque es simplemente negativo. Es la facultad de impedir, no de legislar, y como una ley nueva trae la modificación de lo existente, la acción del veto, al impedirla, no hace sino mantener algo que ya está en la vida de la sociedad. El valor de los dos tercios de votos no puede calcularse simplemente por la aritmética, como ha hecho observar un escritor, porque es preciso agregar a los números la influencia moral del presidente en el ánimo de cada una de las cámaras, que tienen, hasta en los malos tiempos, una minoría de hombres sensatos, capaces de sobreponer a los sentimientos comunes el juicio superior del bien público. Podrá decirse que el mal no se evitará si en ambas asambleas hay una mayoría de dos tercios contra el Ejecutivo. Probable es, si tal sucede, que sea el Congreso quien tenga razón, pero a un supuesto lo contrario, el caso es más remoto y todas las precauciones tienen un límite. Además, no hay que presumir que el Congreso sea indiferente a la opinión pública, ni que ésta, por negligente y reducida que sea en el país, deje de manifestarse y moverse ante la actitud resistente del Ejecutivo, que con el veto echa las responsabilidades sobre un Congreso mal aconsejado por pasiones reprobables o mezquinos intereses. Tachaban nuestros legisladores al veto de traer la confusión de poderes. Sólo el diputado Villalobos dio muestras de entender y apreciar a fondo la prerrogativa. Precisamente los gobiernos parlamentarios, en los cuales se ha llegado casi enteramente a la unidad del poder, son los que no emplean el veto. El rey de Inglaterra lo tiene absoluto en la Constitución, pero hace doscientos años que no lo usa. El presidente de Francia lo tiene en la forma de simple reconsideración del proyecto que objeta, pero tampoco lo emplea. Desde McMahon a nuestros días. En los gobiernos de gabinete, en que cuando más el jefe nominal del Ejecutivo es una persona respetable para los ministros, sería extravagante conferir al gobierno el derecho de veto que requiere dos tercios de votos, cuando la simple mayoría tiene el poder superior de derribar al gobierno. En el sistema presidencial americano, el veto no es una amenaza para la separación de los poderes, es el medio indispensable para mantenerlo contra la tendencia absorbente del poder legislativo, que con el ensanche de su acción propende a ser el poder único. El carácter accidental del gobierno y aún la forma definitiva que adopta, dependen, por una fatalidad invencible, de las condiciones personales que reúne el titular del Ejecutivo. La constitución literaria de un pueblo, es lo que los legisladores quisieron que fuesen las instituciones. La constitución real es lo que resulta en la práctica, de la complejidad del gobierno en que intervienen los distintos órganos que lo constituyen. Pero, entre estos, es el Ejecutivo el que ejerce mayor influencia y el Ejecutivo tiene por núcleo un hombre con educación individual, carácter determinado e intelecto propio. Bajo Harrison y sus predecesores, Wilson ve aparecer en los Estados Unidos un gobierno congresional por la pasividad de los presidentes. Bajo McKenley y Roosevelt, nota Barthelemy la inclinación definitiva del sistema americano hacia el gobierno personal. En Francia, McMahon por conservador y Grevy por sumiso e inerte, según distinguidos escritores, determinan el abatimiento del presidente y transmiten a sus sucesores un poder nominal, irremediablemente nulificado, contra la letra y el espíritu de las leyes constitucionales de la Tercera República. Todos los presidentes mexicanos de la época constitucional han sido fuertes, pero no han influido en las instituciones, porque éstas no han vivido la vida propia que sólo puede darles la organización del gobierno por el sufragio popular. La influencia recíproca entre las instituciones y nuestros gobernantes no puede, por mínima e indirecta, tomarse en consideración hasta ahora. ¿Cuál será al ponerse aquellas en práctica mediante la elección efectiva del Congreso y el presidente? La debilidad del Ejecutivo en la Constitución opone al arbitrio del poder instintivamente invasor que en nuestra ley fundamental no encuentra las limitaciones que lo detienen. Un presidente de energías dominadoras, ante un Congreso agresivo, irá al golpe de Estado y a la dictadura, pero esto no será definir un sistema de gobierno. Un presidente que acate la Constitución ante un Congreso, designado por el voto público, tendrá que sufrir con mayor o menor resistencia, según la entereza de su carácter, la invasión de sus atribuciones, sobre todo si él llega también a la primera magistratura por la elección popular, que no confiere derechos de conquista ni engendra el sentimiento de superioridad propio del jefe revolucionario. Entonces, y tanto más pronto cuanto más pasivo sea el presidente, se llegará a una forma híbrida de sistema parlamentario subrepticio, sin ninguna de las ventajas del sistema europeo, sin dignidad ni firmeza, y con más debilidades, incoherencias e incertidumbres. El gobierno congresional se constituye por sí solo, sin necesidad de una declaración formal, por la fuerza de las cosas. Un Congreso que domina, rechazando las iniciativas del gobierno y negándole los recursos que amenester, acaba por forzar la dimisión de los ministros, repite su agresión con los que los. Sustituyan, y al cabo de algún tiempo de semejante brega, si el presidente no se va. Tiene que tomar para su gabinete los hombres que le ofrezca la mayoría dominadora. Desde el momento en que el presidente ha perdido de hecho la facultad de nombrar y remover libremente a sus secretarios, su autoridad está perdida y el gobierno congresional ha sustituido al presidencial. Pero esto no es un gobierno parlamentario. El sistema parlamentario o de gabinete no puede implantarse en este país, porque nos falta para el elementos que nunca hemos tenido y otros que todavía no tenemos. No hemos tenido tradición monárquica, y es de la monarquía transformada por el apenimiento de la democracia de quien procede el sistema, que es originariamente inglés. Un pueblo sin esa tradición no puede ver con respeto ni tolerar siquiera a un jefe de estado sin responsabilidad, ni funciones, especie de príncipe consorte de la república, del cual ya dijo un estadista distinguido que sirvió el cargo, Casimiro Perrie. Que entre los poderes que se le suponen atribuidos, el único que el presidente puede ejercer libre y personalmente es la presidencia de las fiestas nacionales. Quizá pueda decirse que el sistema parlamentario necesita, para ser institución sólida, no sólo la tradición, sino la monarquía. Sólo el monarca lleva suficientemente la representación de la nación y de su historia, para ser no más representación y conservar el respeto y la veneración populares. Esto no lo alcanza un burgués por mucho que valga como hombre. En Inglaterra, Italia, España, Austria, Bélgica, no se discute el parlamentarismo como en Francia. En aquellos países se atenta contra la vida del monarca, pero no se le ve fadándole de bastonazos como al presidente Loubet, o tirándole de las barbas como al presidente Falléves. En Francia, el gobierno parlamentario no tiene aún caracteres de estabilidad. Hay partidos que proponen la presidencia previsitaria y fuerte, pero la tendencia práctica más bien conduce a la desaparición del Ejecutivo como en Suiza. El elemento que no tenemos todavía y sin el cual el parlamentarismo es falso, es la cultura elevada en lo general, que el pueblo necesita para hacer una elección que sirva no sólo para enviar a la Cámara representantes libres, honorables o ilustrados, sino para resolver las cuestiones propuestas por la política del momento. Cuando en un conflicto se disuelve la Cámara, la convocación a elecciones es una consulta al pueblo para que él, como mediador y soberano, resuelva la dificultad en el sentido que quiera. Es una forma de referéndum que se contesta eligiendo a los diputados por las ideas que tienen y que han de llevar. En su voto a la Asamblea. En México habremos ganado mucho si logramos que, restringido el sufragio, los electores sepan, en su mayoría, lo que es un diputado y el interés que su designación tiene. Para el gobierno parlamentario se necesita una constitución preparada especialmente. El sistema tiene bases fundamentales que son las siguientes. Primera. Irresponsabilidad del jefe del poder ejecutivo. Para ser irresponsable, es preciso que no tome ninguna participación directa en la resolución de los negocios. Que éstos sean llevados según la voluntad del gabinete, a fin de que la reprobación de la Cámara afecte sólo a los ministros y al abandonar ellos el poder, no sea aquel arrastrado en la caída. Hasta para una simple opinión tiene que ser el titular del Ejecutivo muy discreto, porque si comparte la del gabinete y éste fracasa en el debate, se verá embarazado con los ministros nuevos, que traen forzosamente la opinión contraria. En Inglaterra el rey tiene que presidir lo mismo un gobierno. Conservador que uno liberal. En Francia, el presidente radical debe conservarse en aptitud de presidir un gabinete progresista o socialista. Dos. Responsabilidad meramente parlamentaria de los ministros. No se trata de una responsabilidad por delitos políticos que tienen sanción en el Código Penal, sino de la que procede de faltas, errores, extravíos en la dirección de los negocios públicos que ameritan la reprobación de la Cámara y tienen por sanción única, pero forzosa, la de abandonar las funciones, dimitir. Consecuencias de esta base son que el gabinete no se atenga a las opiniones del jefe del gobierno, sino que obre con independencia de él y que el gabinete no sea designado por él, sino por las circunstancias políticas de la situación, que en el caso se revelan por los jefes de grupo a quienes siempre se consulta. Otra consecuencia es la necesidad de la homogeneidad del gabinete o el concierto de los que han de constituirlo, lo que se consigue con no designar sino al jefe del gabinete, autorizándolo para escoger en los demás ministros. De todo lo cual resulta que el jefe del Ejecutivo no tiene, en suma, facultad ni para nombrar, ni para conservar, ni para remover a sus ministros. Tercera facultad de disolver la Cámara Popular. Esta, que pudiera tenerse por la única, pero soberana, función del jefe titular del Ejecutivo, en realidad no obra sino por acuerdo del gabinete, pero notemos de paso, en confirmación de que sólo las monarquías pueden ser verdaderamente parlamentarias, que la disolución, con frecuencia usada en los países de instituciones monárquicas, sólo se ha empleado una. Ves en la Tercera República Francesa por el Mariscal MacMahon, que tuvo que dimitir enseguida, desautorizado por el voto popular. Desde entonces el hecho de disolver la Cámara se considera en Francia como un atentado contra la nación, a quien aquella representa. El rey constitucional puede conservar sus funciones, a pesar de un mal éxito, en la nueva elección, porque representa a una dinastía, porque tiene derechos que proceden de su sangre y porque nada debe a la elección popular. Pero el presidente de la República podrá permanecer en funciones aún sometiéndose, cuando el pueblo de quien tiene sus poderes lo ha condenado? No tiene más que dimitir. Ya se ve, pues, que para formular el gobierno parlamentario en nuestra ley suprema, sería necesario hacer en ella tan profundas modificaciones, que forzarían el cambio de la mayor parte de sus preceptos, y cuando lo hubiésemos formulado, tendríamos un sistema inaplicable en este país y que repugna a nuestras costumbres y a nuestro modo de concebir la organización política. Como ensayo de parlamentarismo en América, tenemos el gobierno de Chile. La Constitución, sin ser precisamente adecuada a un gobierno de gabinete, conduce necesariamente a un sistema congresional. El presidente no es enjuiciable durante su encargo, pero no es irresponsable tampoco, pues puede ser acusado por faltas graves durante el año siguiente a la conclusión del periodo. Tiene facultad para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y para prorrogar las ordinarias, pero no puede cerrar éstas cuando lo juzgue oportuno ni disolver la Cámara Popular. Gran parte de su acción está subordinada al Consejo de Estado, de cuyos miembros la mayoría son nombrados por las Cámaras y que él no puede remover. En cambio, el Congreso puede declarar lo impedido para continuar en el desempeño de sus funciones, por una apreciación enteramente arbitraria, considerar permanente el impedimento y convocar a elecciones para sustituirlo. Los ministros pueden ser miembros de las Cámaras sin perjuicio de sus funciones. Tienen atribuciones propias que los hacen más que secretarios del presidente y responsabilidad solidaria de gabinete sobre lo que en Consejo acuerden. No se necesitaba más para constituir el gobierno congresional, con votos de censura, dimisión determinada por actos del Congreso y por designación de ministros por las mayorías de la Cámara. ¿Cómo trabaja este sistema? Tan mal que puede aplicarse a Chile la frase que Vote May dedica a ciertos males de los Estados Unidos, vive con sus instituciones como la vina con la filoxera. El poder ejecutivo, subordinado al Congreso, deja a este ejercer un poder anárquico absoluto. Los partidos no constituyen una mayoría fuerte para el gobierno. Sus coaliciones son momentáneas y cada una da origen a un gabinete. La presidencia de Errazuriz no fue sino una larga crisis ministerial. De 1896 a 1901, 25 gabinetes se sucedieron en el poder, dice Barthélemy, quien añade que aunque entonces la duración media no llegaba a tres meses para cada gabinete, en 1906 tendía a reducirse más aún. Se necesita que la nación chilena tenga grandes virtudes compensadoras para que pueda vivir con semejante sistema. No hay temor de que en México pueda prosperar un intento de reformas constitucionales que lleven a la Constitución los principios fundamentales del gobierno parlamentario, salvo que las hiciera una revolución congresista radical, para la cual el país no tiene condiciones propicias. Si tal aventura se corriera, nuestra situación sería peor que la de Chile, porque aquí hay menos posibilidad que en la República Sudamericana de formar grandes partidos de ideas, y sólo se disputarían el poder los pequeños grupos de diputados reunidos alrededor de personalidades de ocasión, sin más liga que un interés individual que puede satisfacerse lo mismo por un cabecilla que por otro, con tal que sea el vencedor. De lo que sí hay peligro es de que lleguemos al gobierno congresional sin preparación en las leyes, que sería tan malo como el parlamentario y aún peor, porque tendría por origen la usurpación del Congreso, el despojo humillante para el Ejecutivo, que no podría tener por titulares sino a hombres de docilidad vergonzosa, y el desconocimiento de la ley fundamental en nombre de la representación del pueblo burlado. El Congreso Nacional, cada vez que ha podido, ha mostrado su tendencia agresiva e invasora contra el Ejecutivo. Está en la naturaleza de la institución. El Ejecutivo, previendo la amenaza, ha absorbido al poder legislador y ha creado la dictadura. Las deficiencias de la Constitución colocan, pues, al país entre la dictadura presidencial y el despotismo anárquico del Congreso, y por eso las clases conscientes del pueblo, por algo como un instinto de conservación, han aceptado al Ejecutivo, que asegura la vida a costa de las libertades, lo han sostenido con un acuerdo tácito, y no han seguido al Congreso que, por su incoherencia, no da más que libertades teóricas y pone en peligro los intereses materiales y la existencia de la nación. Para obtener simultáneamente la seguridad y la libertad, es indispensable que los dos poderes funcionen con amplitud y con independencia, pero dentro de límites infranqueables. Los dos son igualmente necesarios en el mecanismo del gobierno, y para el nuestro, que es el único a que podemos avenirnos, la preponderancia del uno sobre el otro no es una solución, sino una destrucción. Al condenar como usurpador o desorganizado el sistema congresional a que daría nacimiento la invasión a que, tiende el poder legislativo, no queremos decir que el Congreso deba abstenerse de toda intervención en los actos del Ejecutivo. Ni puede ni debe impedirse esa intervención cuando las Cámaras estimen que el gobierno compromete al país o amaga a la Constitución con su conducta, o cuando por negligencia o malicia deje de hacer uso de facultades que le son propias o de cumplir obligaciones, que no debe excusar. El Congreso tiene autoridad legítima para intervenir, no señalada en una fracción del artículo 72, sino emanada de su naturaleza como alta institución gubernativa y expresa. En la protesta solemne con que se asumen las funciones públicas, de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, tiene la autoridad que procede de la responsabilidad que reporta y la obligación que le incumbe como poder. Director que, asociado al Ejecutivo, garantiza a la nación un gobierno no sólo constitucional, sino sabio y fuerte. Pero entonces, para ejercer esa autoridad, no tiene medios legislativos, sino políticos. No dicta un decreto usurpando facultades del Ejecutivo, sino que se pone en comunicación con él por los medios que la Constitución establece, para inducirlo a. Modificar su conducta, o dicta los acuerdos que demuestren la opinión del Congreso o de una de sus Cámaras, para arrojar sobre el Ejecutivo la responsabilidad de las consecuencias. A diferencia de un sistema congresional o del parlamentario, no tendrá tal acto del Congreso, por sanción, la dimisión del Gabinete, pero sí tendrá eficacia para despertar la opinión pública y ponerla en guardia, así como para hacer la juez sin apelación de la conducta de los dos poderes. Si ese medio no basta, queda el de la responsabilidad mediante el juicio político. Hay que tener en cuenta, igualmente, que aunque el Ejecutivo en el régimen presidencial es representante de la nación lo mismo que el Congreso, tiene atribuciones respecto a las cuales es simple agente de aquel. En tales casos, sólo le toca obedecer y el Congreso puede ordenar y exigir que sus mandatos se cumplan, sirvan de ejemplo la promulgación de las leyes, la declaración de guerra, la convocación a sesiones extraordinarias. Capítulo 14 Caracteres de la Suprema Corte. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial, dice la Constitución en su artículo 50, y en el 90 declara que se deposita el ejercicio del poder judicial de la Federación en una suprema corte, de justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Las constituciones posteriores a Montesquí han aceptado la división clásica del poder supremo abstracto en los tres poderes que se ponen en ejercicio, mediante las atribuciones que la ley fundamental les confiere. Algunas lo han hecho por una declaración enfática, como la nuestra. Otras, como la americana, han excusado los riesgos de la teoría, pero la han seguido en la organización del gobierno con la ventaja, por lo menos, de no incitar a las deducciones lógicas que tanto mal hacen en materia de instituciones políticas. Entre nosotros hay que comenzar por persuadir a personas. De ilustración no común, de que las declaraciones científicas de la Constitución no. Tienen valor ninguno, porque no se legisla sobre la naturaleza de las cosas, de lo contrario, partiendo de un error científico, que toman por mandamiento obligatorio. Van por deducciones a errores nuevos de trascendencia, que se propagan con perjuicio del criterio general. Tal sucede con la declaración de los artículos citados, que contienen la teoría del poder y su división teórica y simétrica. La Constitución debió limitarse a determinar las funciones de cada departamento, dejando a la ciencia el análisis de su naturaleza y de las condiciones peculiares de cada uno. El gobierno es una entidad creada por la sociedad para encomendarle las funciones de su actividad colectiva, con el fin superior de mantener su organismo. Para la vida permanente del organismo, la primera condición es el orden, cuya estabilidad es el objeto principal del gobierno, y como la suma de autoridad depositada en éste ha sido siempre una amenaza de presión sobre la misma sociedad que lo erige. Los pueblos han buscado los medios que mejor garanticen el funcionamiento uniforme y moderado de aquella entidad, de modo que sea fuerte para llenar sus fines, pero impotente para ir contra ellos. Este ha sido el problema de las constituciones, que cada pueblo ha tratado de resolver según las necesidades que revela su experiencia, y que quizá ninguno ha resuelto hasta hoy de manera satisfactoria. El medio principal ha consistido en la separación de las funciones que la autoridad social tiene que ejercer por medio de sus órganos, de suerte que esa. Separación es una precaución que aconseja la experiencia y no una necesidad. Científica, se impone por la imperfección moral del hombre, no por la naturaleza de la entidad abstracta del gobierno. Prueba de ello es que los pueblos europeos, tan superiores a los latinoamericanos en vida política, no tienen el rigor de separación de funciones que caracteriza a estos, ni dan a su ley fundamental un origen distinto del de las leyes comunes. Suiza vive sin poder ejecutivo especial y a ello tienden más y más cada día Francia, Bélgica y, en general, todas las naciones regidas por gobiernos parlamentarios. Inglaterra camina rápidamente, en los últimos tiempos, a la supresión del sistema bicamarista. En todos esos países, cuanto más se elevan los tribunales, menos idea hay de que la administración de justicia sea un poder. Para ellos las teorías llegaron tarde y no pudieron dominar a las ideas adquiridas en la práctica, pero para nosotros llegaron a tiempo para ser motivo imperioso de las instituciones. La simetría. Que en ciencia pura es tan fácil y que tiene una perfección matemática tentadora, suele ser inexacta y corruptora en las realidades de la vida social. El pueblo, se dice, tiene el poder supremo, cuando organiza su autoridad. Constituye tres departamentos con funciones determinadas e independientes. Entonces la teoría queda impecable continuándola con el principio de que el poder popular se divide, para su ejercicio, en tres poderes funcionales. La división es cómoda, pero es falsa. Que el pueblo haga uso del poder para crear un departamento encargado de una forma de actividad concreta, no es forzosamente delegar un poder, sino encargar una función. Si la Constitución estableciera un departamento encargado de cumplir todas las leyes relativas a impuestos independiente del Ejecutivo, crearía un departamento del fisco, pero no un poder fiscal. La idea de poder en general, de la que no puede estar disociada la de poder político, implica necesariamente la idea de voluntad en ejercicio y por consiguiente la de libertad de determinación. Son poderes públicos los órganos de la voluntad del pueblo, es decir, los encargados de sustituir su determinación en lo que el pueblo puede hacer o no hacer, pero no los que tienen encomendada una función sin libertad, por más que la desempeñen en nombre y con apoyo de la autoridad del pueblo. Es poder el órgano que quiere en nombre de la comunidad social y ordena en virtud de lo que se supone que la comunidad quiere. El legislativo es poder siempre que ejerce sus funciones propias, no lo es cuando desempeña una extraña, como la de jurado de sentencia, porque entonces no interpreta la voluntad de la nación, sino las leyes penales. El Ejecutivo es poder cuando determina, por movimiento propio, las medidas de seguridad pública, de prosperidad económica, de acción diplomática, en las que consulta el bien de la nación y presume su aquiescencia, no lo es cuando promulga una ley o convoca a sesiones extraordinarias, con obediencia ciega en que no interviene su voluntad. El Departamento Judicial nunca es poder, porque nunca la Administración de Justicia es dependiente de la voluntad de la nación, porque en sus resoluciones no se toman en cuenta ni el deseo ni el bien públicos, y el derecho individual es superior al interés común, porque los tribunales no resuelven lo que quieren en nombre del pueblo, sino lo que deben en nombre de la ley, y porque la voluntad libre, que es la esencia del órgano poder, sería la degeneración y la corrupción del órgano. De la justicia. Sin embargo, los escrúpulos de los teóricos son. Infundados, porque la justicia, en verdad, es una emanación del poder popular, pero no en su aplicación, sino en la determinación de los principios que la establecen, no en la sentencia que resuelve en caso particular, sino en la ley que dicta las reglas generales, no en cada tribunal que falla, sino en el Congreso que legisla. El error de la teoría está en confundir el jus con el judicium para dar a éste la calidad de expresión del poder soberano que sólo tiene aquel. Al órgano de la función judicial le faltan las condiciones esenciales de los órganos de poder. 1. Grados iniciativa. El legislativo y el ejecutivo obran por sí solos en virtud de la acción espontánea que caracteriza la voluntad. Pueden. Obrar o no obrar. Promueven, transforman, dan orientaciones nuevas, ponen el orden en movimiento, que es el progreso de las sociedades. El judicial no puede obrar sin excitativa, necesita el caso, cuando el caso se presenta no puede desdeñarlo, tiene que considerarlo y resolverlo, obedece a la iniciativa de las partes, que tienen el derecho de obligarlo a obrar, si no hubiera partes, no tendría que hacer, no transforma ni promueve. De un modo inmediato, su acción es nula por el progreso, porque sólo es auxiliar en la condición estática, el orden, pero carece de la dinámica, el movimiento, dos grados unidad. El legislativo se compone de dos cámaras y cada una de estas de muchos representantes, pero la acción es una, aunque no ejerza por muchos, ninguna otra autoridad puede legislar, ni siquiera en categoría subalterna. El ejecutivo está depositado en una sola persona, los secretarios de Estado son simples auxiliares. Y en todo caso su intervención es concurrente, no divide la acción, que es una, debajo. De los consejeros no hay más que agentes ejecutores. El Departamento Judicial comprende, además de la Corte Suprema, los tribunales inferiores con autoridad propia y cuyas resoluciones no siempre son revisadas y que pueden, en muchos casos, ser tan definitivas como las de la Corte, tres grados autoridad general. El legislativo y el ejecutivo establecen preceptos de observancia general que afectan a la comunidad entera o dictan disposiciones que comprenden a todo el que esté o se ponga en las condiciones previstas. Nunca tiene este alcance una resolución del órgano judicial. Sus mandamientos sólo se refieren al caso controvertido y no afectan sino a las partes interesadas. La única extensión a que puede aspirar un fallo, consiste en la fuerza del precedente como interpretación legal que fija un principio jurídico, pero el precedente no tiene nunca la fuerza definitiva de un mandamiento invariable. El mismo genio de Montesquieu sentía repugnancia en la concepción del órgano judicial igual a los otros. 2. Cuando decía, de las tres potestades, la encargada de juzgar es en cierto modo nula, pero se nota que su concepción de las tres potestades, cuicensis, del Estado no era equivalente a la que avanzó después hasta la teoría matemática que adoptó nuestra Constitución, y no habló de tres poderes, púboires. Lo que él percibía casi como nulidad, no era sino la índole diferente de la facultad de juzgar, comparada con la representación y ejercicio de poder que corresponden al legislativo y al ejecutivo, porque es imposible que su profundo espíritu desconociera la importancia de la función judicial, tan terrible entre los hombres, según su propia expresión. Decir que el órgano de la justicia no es un poder público en el sentido de la ciencia constitucional, no es decir que no tenga poder, lo tiene, por cierto formidable, especialmente en los gobiernos constituidos sobre el sistema federal americano, y quizá en ninguno como en el nuestro.